Hola, ¿qué tal? Adelante, Belén. Buenas noches, princesa. ¿Cómo estás? ¿Aquí mismo, Belén? Pues muy bien. ¿Te echábamos de menos? Pero he venido. No, no, perdona. Nos ha costado. La echábamos de menos, pero la habéis puesto a caldo desde usted, señor Rovira, al resto de la compañía. ¿Haremos frente a cualquier comentario que hayamos hecho? Nunca. Supongo. Nunca. No he venido, da igual. He venido y ahora explicaré los motivos por los que no he venido. A ver, ven y explica los motivos por los que no he venido. En dos ocasiones, ¿no? Esta es la tercera, que la tercera va la vencida. Eso se dice. Pues no he venido porque tenía pendiente la custodia de mi hija. Pero esto ya ha llegado un momento que se han roto negociaciones y he venido porque ya no hay nada que hacer. ¿Eso quiere decir que no has firmado como afirma hoy Lecturas? No, no. En la portada ya está todo arreglado. Que conteste ella, por favor, Lidia. No, no, no. Ya lo sé. No he dicho nada. He bajado la voz. Has dicho no. No he nada firmado. Mi abogado, Marcos García Montes, ha mandado al abogado de Jesús cinco convenios. Tranquilízate que no te vamos a comer, ¿eh? Ya, hombre. No, porque estás un poquito enterada, el primer impacto. No, pero yo soy algo. De seguida te regajas, ¿no? Mi abogado ha mandado cinco convenios y Jesús no está de acuerdo. ¿En qué? En las 50.000 pesetas de barras. No, vamos a ver. Mi abogado pide, o sea, mi abogado y yo, por supuesto, pedimos 150.000 pesetas, un fin de semana cada mes, que su padre no se la puede llevar, la puede ver, pero no se la puede llevar hasta que mi hija no tenga tres años. Yo se la dejo, porque ni a la familia de Jesús ni a su padre le niego las visitas a mi hija. Llevársela en agosto o en el mes que él quiera, 15 días, que se la iba a llevar, pero claro, ya no se la lleva. No es de mi inconveniencia, pero no es suya también. ¿Cómo? No es suya también. ¿Su hija? ¿Su hija la he tenido yo? Disculpa, porque no lo planteas, porque no sé si lo estás planteando con una cierta pertenencia de la niña. No, no, es que mi hija la he tenido yo y la que ha dado la cara por la niña siempre he sido yo. ¿Y la que la está manteniendo eres tú? Por supuesto. Belén, pero dices que no se la puede llevar, pero no se la puede llevar, ¿dónde? ¿A la casa de los padres de Jesús? No, él hace, yo he estado de viaje y yo hablé con él porque él no llamaba preguntando por la niña y le llamé y me dijo que sí se podía llevar a su hija. ¿Pero dónde? ¿A la casa de sus padres? A su casa. No, a la casa de Jesús, del padre de mi hija, a la casa de Jesús y de mi hija. Donde viven sus padres. Que esa casa no es de nadie, solamente de Jesús y de Andrea. Y ahí hay 20 metidos, en el hotel de ambiciones. Y ahí no quieres que vaya tu hija. No, no, que yo quiero. ¿Cómo que has dicho? En el hotel, en el hotel de ambiciones. En el hotel, claro, porque ahí puede ir todo el mundo. Pero, vamos a ver. Menos la dueña, que es mi hija. Sitúanos, Belén. A ver, pero espera un momento. A nosotros lo de las ambiciones... Nos pillan lejos. ¿Cómo es el complejo urbanístico de ambiciones? Creo que son tres casas, ¿no? La casa es muy bonita. Lo que pasa es que tiraron casas, se han ido haciendo y entonces no es una casa. Son tres casas juntas, ¿no? No, tres casas no, perdón. Dos casas. ¿En una vivíais tú y Jesús? No, vamos a ver, no, no. A ver. Ahí vivimos todos juntos, porque ahí hay un salón principal, que es donde desayunamos, comemos... Donde están las cabezas de toros. Sí, y los osos. Cabezas de toro y osos. Y muchos cuernos. Los osos que son antepasados. ¿Qué, corazón? Que son antepasados del padre de Jesús. No, no, eso no mató Jesús. Ah, ¿sí? Sí, José Fasiberia. Sí, sí. Anda, mírale. Bueno, hace... Pues antes de quedarme embarazada se fue a África, que después del viaje de África, el mismo día que vino, fue cuando me quedé embarazada, que eso ya lo explicaré. O sea, que venía, venía... No, no, no. Eso es normal. Venía con la escopeta preparada. Llevábamos un año con la escopeta preparada. Y acertó. Pero no soltó el tiro, hasta después del viaje, corazón. Simo, yo creo que... Disculpame solo una cosa. Sí, creo que además, y en este aspecto, en tono del mea culpa, el hecho de apostillar a Belén ha hecho que desviáramos el tema de la primera pregunta, que es... Es la que yo quería retomar. Las cuestiones que se abordan en los diferentes convenios reguladores que tú has planteado a Jesús y que no ha aceptado. Bueno, pues en agosto se la iba a llevar 15 días, que yo le dije, Jesús, si querés venir antes por la niña, yo voy a estar hoy en Marbella, ven antes, y si te la querés llevar, déjamela todo el mes. Yo le dije, no, todo el mes, no. Yo iba a ir, como estoy en Marbella, de Marbella a África, y una hora y cuarto, iba a ir todos los días, no, perdón, todos los fines de semana a estar con mi hija. Pero claro, esto ya ha llegado a un momento en que me está tomando el pelo. ¿Por qué en ese día? A mí no, a mi hija. Porque Jesús, ya que dice que viene todas las semanas tres veces a verla, lleva un mes y medio sin venir a ver a su hija, y diez días sin llamarla por teléfono. Pero Belén, no te emociones, hija, mía. Pero es que a mí hablar de mi hija me entra mucho sentimiento. Pero eso coincide. Ya, 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 lo entendemos. Por eso, que a mí, a mí lo único que me da pena en esa casa es Jesús, ¿eh? Porque quizás él esté sufriendo más que yo. Pero, pero, ¿por qué te da pena? Es la segunda vez que hablas de la gente de la casa, ¿no? Es que ha sido mi problema. Como si le indujeran, como si el entorno de la familia indujera a Jesús a tomar sus decisiones. No, perdona, perdona. Es que Jesús es, como se dice, la gallinita de los huevos de oro. Yo ya veía que se iba. Ah, ¿tiene los huevos de oro también? Tiene todo de oro. Eso no lo sabíamos. Todo de oro. Pero tú sí, que te acostaste con él durante cuatro años. Pues sí. Oye, una cosa, vamos a ver. ¿Es un pelele de su padre, de su madre, de su hermana? No, es un pelele, no. Es un niño que lleva toreando desde que tenía 13 años y que ha hecho muy mal las cosas. Es un hombre, Belén. Hombre, para mí, y el mejor del mundo, ¿eh? Por supuesto. Para mí, el mejor del mundo. Es un calzonazo, se está dominado por la familia. Ese es su problema. Con lo valiente que es en la plaza. Pero vamos a ver. De todos modos, Belén, antes de entrar. Perdón, perdón, antes de aclararlo. Porque, Lidia, tú dijiste que yo pedía 150.000 pesetas para mí. Yo no he pedido nada para mí. Yo pedía 150.000 pesetas para mi hija. Y que Jesús comprara una casa, ya que tenía seis, a nombre de sus padres. Que comprara una casa a mi hija, aparte de la que yo compré con Ola. Que me paga por pagar 12 millones. Pero vamos a aclarar esto porque a mí no se me ha entendido muy bien. Yo te recrimino, entre comillas, que pidas 150.000 pesetas cuando, primero, de los cuatro años que se supone que has estado con Jesulín, ¿cuánto tiempo has vivido con Jesulín? ¿Vivido? Vivido. Mira, yo me iba a los fines de semana y cuando tuve a mi hija me fui a ir a vivir. Cuando tuviste a tu niña. Sí. No me dijiste tú una noche en Gabbana, gracias Lidia, me da igual calla, me dijiste, gracias por haber... Esta mente en la publicidad... Bueno... Ay, por Dios, para situar, para que ella se acuerde, además porque hemos estado en otros sitios. Cuando quería recoger el premio de Jesús, ¿eh? Tú me dijiste, sí, que no nos conocíamos. Sí, la noche que te regaló el anillo de Cartier y el cuantaretrato. Tú me dijiste, que cuando me viste, te vi y desapareciste. Luego te volví a ver, que fue cuando nos presentaron. Sí. Dime, dime. Y desde entonces amigas para toda la vida. No, hombre, pues se ve. Gracias por decir en tómbola que yo estaba esperando un hijo porque no sabía cómo decírselo a Jesulín. Eso es un hijo deseado. Eso es un hijo buscado. Lidia, te estás confundiendo. Jesulín se enteró por mí que tú estabas embarazada. Mira, Lidia, te vi una cosa. ¿Qué es un padre de que se ha demandado? Oye, perdona, perdona, ahora me vas a dejar contestarte. Dale la oportunidad de que lo explique. Eso yo no te dije, te dije la familia. Eso para Jesús. La familia, Jesulín. Perdona, perdona. Yo me hice la prueba de embarazo en la tienda que yo tenía de bolsos y el primero que se enteró fue Jesús. Pero eso no es fiable. ¿Cómo te vas a hacer la prueba de embarazo en una tienda de bolsos? Eso no hay que... Bueno, escúchame. Es un test previo. Pero no te dije en la tienda de bolsos. Yo llevaba un año sin tomar nada para quedarme embarazada. Yo me quedé embarazada. ¿Por qué, Belén? ¿Por qué? Porque él quería tener un hijo y él veía que la única solución de todos los problemas que teníamos era tener un niño. Y a mí no me pareció mal. Pero, ¿qué problemas, Belén? ¿Qué problemas teníais? Aquí se reprocha mucho en lo que yo tengo de Jesús. Yo en cuatro años, ¿me podéis decir alguno de vosotros qué tengo yo de Jesulín? A mi hija. Pero decirme qué cosas tengo materiales. No te ha regalado nunca nada, Belén. Sí, me ha regalado este reloj de oro que ha dado mucho bun. Y te lo voy a enseñar porque como es tan caro y vale un kilo, perdón, un millón, no te lo voy a... No, 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 no. Esto María lo tasa a la peseta. Con todo lo que él ha ganado, no ha sido generoso con su reloj de cuatro años. Pero que me parece muy bien, que él no es detallista. Es muy bonito, ¿eh? Sí, es precioso. Pero bueno, es a lo que voy. Jesús, pasa. Siempre se dice lo que tiene Jesulín. Perdona. Y hay hombres que no regalan en la vida y han venido... Pero oye, perdona, que eso es mi problema. Lo que dice. Oye, Belén. Es mi problema, yo te estoy hablando del mío. A ver si hay... Yo te estoy diciendo, Belén, lo de las 150.000 pesetas. Que yo he pedido para mí, has dicho. Vamos a ver, desde que tú has dejado a Jesulín, la gente, y yo sé que hay muchísimas mujeres que van en contra de mí, porque yo digo que me parece muchísimo dinero lo que estás pidiendo. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, en cinco meses no te ha mandado Jesulín un cheque por 75.000 pesetas que tú las devuelto. Y no lo he cogido, no lo he cogido. ¿Por qué? Oye, perdona. ¿Por qué no le coges ese dinero? Porque mi abogado entiende más que yo. Porque el abogado dice que no. Por supuesto. De los 30 millones de Ola, siete no te los dio a ti. Y el resto para una cuenta para tu hija. Mentira. Si él se desvira por tu hija. Oye, Lidia, ¿me puedes escuchar? Es que a ti te informa la familia Janeiro. No, perdona, tú no sabes a mí quién me informa. A ti te informa la familia Janeiro, Lidia. Y amigos tuyos que dicen que son amigos tuyos de Ubrique no son tan amigos tuyos cuando me llaman a mí. Mira, Lidia, vamos a ver. Yo estoy dando datos. Da igual, da igual quién me informe. Lo de las 75.000 pesetas es verdad. Lidia. Cierto. Oye, que yo le he dicho. Dale la oportunidad de que no explique. Da igual el informador. Yo estoy dando datos. Tú ha rechazado durante cinco meses. Estás un poco mal informada. Durante cinco meses ha rechazado un talón de 75.000. Perdona, tres talones en cinco meses. Tres talones. Perdona, tres. Tres talones. De la exclusiva de los 30 millones de Ola, la primera por el paquete, por el anuncio, bauticio, fecha... A mí me dio 6.600.000. ¿Y el resto quién lo tiene? A una cuenta tu hija. Mentira. Mentira. Yo si no me he enterado no lo sé. Mentira. Ese dinero... Lidia, por favor, a mí me vas a decir... Pero, ¿cómo no te vas a enterar si el resto de los 7 millones ha ido para tu hija? Mira, Lidia, vamos a ver. Porque no le han mandado un extracto bancario. La primera noticia que tengo de esa cuenta para mi hija es la que tú me estás hablando. Jesús tiene nueve sociedades. De esas nueve sociedades te digo quién son los dueños, que me parece estupendo, pero mi hija tenía que estar la primera. No, no te parece estupendo. Belén, no mientas. Carmen Bazán y Humberto Janeiro y su hermano mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es mi hija. Porque no es mi hija. ¿Por qué yo cuando me quedé embarazada, que tú lo dijiste en tómbola, y al día siguiente me llamó mi suegro... ¿Y sabes lo que me dijo, Lidia? ¿Qué? ¿Tú eres madre? No, no, Lidia. No. Pues ¿sabes lo que me dijo? Que pensara hacer con el niño lo que quisiera. Que abortara. A mí. Yo tengo 26 años, y como dice la prensa mucha que soy una barriobajera, me parece estupendo. Soy una barriobajera a lo mejor, vivo en un barrio humilde, pero yo he sido feliz más que nadie, en ese barrio tan humilde. Y otra cosa, otra cosa, perdona. Es muy bonito que la señorita, que la señorita Carmen Janeiro salga en la tele la semana pasada diciendo que no dejo ver a mi hija. Eso juro yo por mi hija, que no la vuelva a ver, que es mentira. Yo no he puesto trabas ni a su padre ni a la familia. Además, Belén, disculpad un momentito, este comentario al que se refiere precisamente Belén, creo que podemos verlo ahora y escuchar también a Carmen Janeiro diciendo estas palabras. Lo vemos. El tema es que va fuerte, pero bueno, yo lo que digo es que al final, tiempo al tiempo, el tiempo pone a cada persona en su sitio. Y hasta para qué te vas a poner aquí a decir nada, si yo sé darle pie a más cosas, ¿no? Nosotros, bueno, nos hemos mantenido al margen de todo esto y desde luego que seguimos así, que no queremos saber absolutamente nada de esto, que es un tema que lo llevan los abogados y que, bueno, que la justicia diga. ¿Hace mucho que no vas a tu sobrina? Hace mucho, sí. ¿Y no tienes pensado ir a verla? No, es que ahora mismo no nos la dejan ver a nosotros, solo la puede ver mi hermano y que, bueno, cuando la justicia diga, pues la tendremos con nosotros y disfrutaremos de ella. No tengo nada más que decir porque no vamos a ir a arrastrarla, ni mucho menos, ¿no? Eso ya el juez dirá lo que sea y cuando nosotros la veremos, disfrutaremos de ella y ya está. Belén, y tú después de estas declaraciones has hecho otras declaraciones en otra televisión donde decías, Jesulina, jódete, ¿qué quieres decir con eso? Pues mira, quiero decir que mira. En cuatro años que yo llevaba con el padre de mi hija, bueno, yo me quedé embarazada toda la historia. Oye, pero de todas maneras, Belén, como contigo, espera un momento. Tú te quedaste embarazada de una manera muy delicada porque tú tuviste que estar atendida por algunas cosas, ¿no? Sí, yo tengo azúcar, soy diabética. Es diabética. Entonces explícalo porque eso demuestra que tu embarazo fue especialmente complicado. Sí, además engordé 28 kilos, tuve a mi hija con ocho meses y estuve sola todo en mi embarazo. Yo de todas formas, Belén, quiero subrayar algo que tú has dicho antes. Pero que no se me pase lo de... De cómo te despedirás. No, 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 claro, claro, que ese es el tema, claro. No se le va a pasar ni nada, vamos, ni la comida. ¿Para ti te molesta que esta tenga estilo y que sea una mujer elegante? ¿Que no es elegante esta mujer? Sí, le filan en Alcampo y en prica. Oye, pero vamos a ver, como Belén, como contigo hoy, hay muchos temas, déjame un momento. Bueno, no me ha contestado. A ver, nos vamos atropellando y habrá turno para todos. ¿Qué le querías decir cuando dijiste, Jesulina, jódete? Bueno, pues eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido la que ha tenido la culpa de todo. Porque la niña malmetía a su familia. Bueno, además es fea y está estirada y está reoperada y es una frustrada. Te escupía la cara, eso es verdad. Al coche, al coche de la niña. Porque por toda la avenida a España la arrastró. Pero sí. ¡Oh, qué espada! Belén, vamos a ver, Belén. Belén, yo quiero... Yo quiero... Vamos a ver, yo quiero decir una cosa. Yo he estado cuatro años con Jesús. Esta señorita yo me quedé embarazada y automáticamente no preguntaba nunca ni qué tal, como es lógico. Yo siempre me he llevado muy delante con ella. Porque si recordáis, cuando yo empecé con Jesús, yo ni estudiaba, ni trabajaba. Le sacaba los ojos a su hermano. Ella es la que le saca los ojos a su hermano. Belén. Ella. Pero por qué dices... A mi hija, la primera vez que la acogió, tenía siete meses. Fue en el bautizo. Y ella vino porque me daba pena Jesús, si no, no viene. Y apareció con tres modelos y tres cuartos de hora tarde. Que hicimos las fotos de hola y nos tuvimos que volver a... Aquel famoso bautizo... Y delante de la prensa me habló. Aquel famoso... Y luego ya no me hablaba. Belén. Aquel famoso bautizo... Y otra cosa la quiero decir, otra cosa, Carmen Janeiro. De mi hija Andrea se preocupa su madre. De la hija de tu novio, si quieres, te preocupas tú. Que hace lo mismo que está haciendo tu hermano. Que ni va a verla ni la da de comer. Así que con eso te digo todo. Belén. Déjame que diga una cosa, caray. Antes y ahora has hecho referencia a tu condición social. Cada uno es de donde puede. Y a mucha hora, mi padre pintor. Ya saca a sus tres hijos adelante, trabajando mi padre. Pero oye, oye, que los Janeiro tampoco descienden de la pata del cifre. Claro, ellos eran... O sea que no jorobemos. A ver, que Ángel quería... Ellos eran una familia normal. Tuvieron la suerte de tener un hijo... Un tonto en la familia. Y se les ha subido a la cabeza. Pero vamos a ver, Belén. ¿A mí me parece que Jesulín es, como lo considera mucha gente, un cateto? No, un cateto no es. Es listo lo que pasa. Que yo lo digo. ¿Y Jesulina te parece una cateta o no? No, es la más lista de toda la familia. La más lista. Me lo ha montado muy bien. ¿Sí? Porque que me digan a mí en qué trabaja. Pero a mí me han dicho que tú le tienes un grandísimo envidia a ella. ¿Envidia a quién? Por la elegancia, a su tema. Vamos a ver, hace once meses quedado a luz. Mira cómo estoy. Ni esto, ni esto es operado. ¿Me quieren decir...? Ella tiene todo operado. Pero lo tiene muy bien. Yo creo que tiene un gran... No, 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 no. Haz un paseo. Me quieren decir, después de todo lo que has sufrido con esta familia, y vas, y me he enterado que tienes un tatuaje así, con un toro de Osborne en el culo. Claro, porque Jesulín deja huella y me lo he puesto. ¡Oh! No, no, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yo siempre quería hacerme un tatuaje. Y yo se lo decía a Jesús, me encantaría hacerme un toro. Y él me decía, tú estás loca. Digo, estoy loca. En el momento que lo dejamos, dije, me hago el toro. Y hace tres días me lo he hecho. ¿De verdad que eso no significa que tú sigues enamorada de Jesús? Mira, Lidia, Jesús le he querido con locura. Yo dejé familia, padres y todo. Mi padre y mi hermano el mayor, yo cuando me fui con él, ni me miraban a la cara. Yo me fui con él. A mí, mis amistades, ahí tienes a una amiga mía, que se llama Mariví, la puedes preguntar. Yo dejé a todas de lado. Lo que pasa es que son grandes amigas. Y me fui con él. Y he estado enamorada del hombre más maravilloso del mundo. He sido súper feliz con él. ¿Y él estaba enamorado de ti? Sí. Aunque sé que, y te digo una cosa, sé que me quiere. Porque lo sé. Porque conozco muchísimo a Jesús. Hasta hace dos semanas. ¿Eh? Desde que aparecieron tus fotos desnuda en el interview, creo que ha cambiado. Pero Belén, vamos a ver una cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Quería acabar esto, quería acabar. Y me siento, siempre le he dicho, que me siento muy orgullosa. Esto ha llegado ya a unos extremos que, claro, para que ellos se rean de mí, yo no me voy a reír. Pero yo todavía no trabajo, me voy a poner a trabajar. Yo tengo una niña. Y a mí nadie me manda ni para Dodotis. Y mi hija come y hace pis todos los días. ¿Y por qué? ¿Y cómo va a pis? Espérate un momento, Lidia, que ahora me toca a mí. Vamos a ver, Belén. Porque hay muchos temas contigo. Y a mí me gustaría abordar el máximo posible. Primero, ya has despachado aquí bastante bien a la Janeiro, que supongo que aparecerá de nuevo. De todas maneras, parece... Yo creo que, Ángel Antonio, que a raíz de esta noche la Janeiro tendrá que hacerse otra estética. Sí, otra. Porque va a quedar con la cara torcida. Bueno, de todas maneras, respecto... A mí me gustaría tocar algunos temas puntuales. Ya sé que enseguida nos agolpamos y no hay manera. Pero, por ejemplo, uno respecto a tu propia familia, que es un tema más o menos novedoso lateral a esto, que solamente entró en casa de los Janeiro, tus padres, al menos según algunas declaraciones que tú has hecho, el día del bautizo de tu hija. Y tú has declarado a una revista que a su casa, refiriéndote a ambiciones, podía ir todo el mundo menos mi familia. Mis padres entraron por primera vez en la casa de Jesús, el día del bautizo de Andrea. Yo le dije a Jesús que mi familia iba donde yo estaba y que mis padres querían conocer dónde vivía su hija. Esto es absolutamente cierto, supongo, porque son unas declaraciones que tú has hecho a una revista. ¿Había ese desdén absoluto por parte de la familia de Jesús a la tuya porque eran más pobres? ¿Has dicho tú alguna vez? No, porque el señor don Humberto Janeiro, padre de Jesús, esto no lo sabe nadie. A ver. Bueno, lo saben... Yo cuando empecé con Jesús, el padre de Jesús, pues llamó a mi madre diciéndole que era una puta. ¿Por qué? ¿A tu madre? Una puta. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero explicar bien porque este tema siempre lo he querido aclarar. ¿Mi madre ha salido alguna vez en la tele hablando de la relación con su hija? Mi padre... Son pobres, pero tienen educación. A mi madre le dijo este señor que yo vivía debajo de un puente. Mi madre sabía perfectamente que ya cuando me quedé... O sea, que las cosas estaban bien. Lo que es una vergüenza que yo llevara cuatro años con él y que mi madre, mi padre y mi familia entraran una hora a ambiciones para conocerlo. Como si fueran de viaje turístico, vamos. Pero vamos a ver que a mis padres les sobran ambiciones y todo porque tienen una casa en Benidorm que más que sean tenerla a ella. Porque lo que sí que es feliz es mi familia. Cosa que los janeiros no son. Porque del dinero se piensan que van, que van. Y al final, Dios es muy justo y Dios está allá arriba. Y les va a castigar. Bueno, entonces solamente fueron en ese momento... Hacemos una pequeña pausa, mínima pausa y Ángel Antonio Herrera tiene turno. Y ustedes vos y también, por supuesto, Belén Esteban. Hasta antes de un instante. Nos vemos. Felicidades. Don Bola. Don Belén Esteban en Tombola. Damas y caballeros, amigos del programa. Ángel Antonio Herrera tiene la palabra y cuando la tiene la usa muy bien. Solamente yo quiero una pequeña curiosidad y una contestación también muy breve. Tú decías que hacía un año anteriormente a tu embarazo habías dejado de tomar métodos anticonceptivos porque tú querías quedarte embarazada. El primer comentario lo tuvo Jesús. Jesús te dijo, deja de tomar... Sí, ya, él estaba deseando tener un hijo. Porque vamos a tener un hijo. Sí. Eso nos ayudará como pareja, nos conseguirá liderar, etcétera. Perfecto, ya está. No, pero tú antes has hablado de... Perdona, Ángel. El niño como solución a problemas. Bueno, el que ella tenía... ¿Qué tipo de problemas? Pues los problemas que había en su casa. Es que a mí no me han aceptado nunca. Nunca me han aceptado. Pero la convivencia sería terrible. Claro, claro. Y cuando tuve a mi hija, imagínate, 26 años, no tener experiencia, mi madre en Madrid y yo sola con mi hija. Pero yo imagino, Belén, esos desayunos, esas comidas, esas cenas... No, yo desayuné, yo bajaba con Jesús a desayunar y a su madre sabía... Con las orejeras puestas, ¿no? Para no ver el resto del personal. Pero Belén... No, a mí me daba igual, si yo es que no me tenía que ocultar de nada, ¿me entiendes? Pero Belén, pero Belén, dejad un momento. Lidia, vamos a ver. Cuando te quedas embarazada, en ese momento aparecían dos mujeres fotografiadas con Jesús Lín. ¿Qué mujeres? Pues me acuerdo que una era Francesca... Perdona, las fotos que salieron, ninguna foto comprometida, eso fue en Ciudad Real. Jesús iba entrando en un coche y ella iba a su lado, si yo me tengo que mosquear. Lo que pasa es que esa chica lo cogió muy bien, vino a tómbola, hizo reportajes y me parece estupendo. Si yo me tengo que jodlar por eso, anda. Y encima, si os fijáis en una foto, porque vamos, yo tengo cinco bolsas de revistas así. Si os fijáis en la foto, Jesús vestido de torero, la chica en recepción dándole dos besos. Si a su novio le da un beso en la boca, porque yo se los daba, ¿me entiendes? O sea que... ¿Con o sin los besos? ¿Cómo? ¿Con o sin? ¿Con? ¿Belén? ¿Dijo, si me quedé embarazada que te iba a decir sí? O sea, Belén, vamos a ver, tú desde tu separación y todo este gran movidón, vienes vendiendo o exhibiendo que Jesús, a Jesús siempre le dejas bien, a Jesús Lindo, diciendo que has sido un gran padre y que nunca hablarás mal de él, cosa que también él hace contigo. Hombre, pero perdona, él lo hace porque sabe que Es que ellos no pueden hablar, es que es muy bonito que Carmen Caneros Ahora en la tele dice, nosotros estamos callados Pero cómo van a estar callados si todo lo que me han hecho es verdad Lo que pasa es que ellos se tienen que poner muy bien Lo que me han hecho le tienes que incluir también a él Porque a mí lo que no me vale es que tú digas que él es muy bueno Y si te quiere tanto, pues que dé la ordenada a su familia No, no, pero es que nunca lo ha hecho, ni lo hará Entonces no es tan bueno y te quiere tanto Vamos a ver, Jesús es el padre de mi hija Por muchas cosas que me haga Nunca me verás decir que Jesús me ha hecho nada Ni que es mal padre Él si lo demuestra Pero si cuando has llegado aquí has dicho que lleva no sé cuánto tiempo sin ver a tu hija Mi hija cuando tenga 15 años Me lo puede echar en cara Y no quiero que me lo eche Nunca le voy a hablar más de su padre De la familia todo, pero del padre Aunque me haga perrerías Pero lo que dice Ángel Antonio Pero tú sigues defendiéndole mucho y diciendo que es estupendo Y nada más entrar, dice casi llorando Porque ha cambiado totalmente Claro que ha cambiado Has contado los preámbulos Yo no he venido a tómbola por la custodia de mi hija Pero ¿qué ha pasado? Que se ha negado a firmar Él me quiere dar 100.000 pesetas Y cuando tenga 3 años llevarse a mi hija para siempre Y pedir ver más a tu hija Pero si es que la puede ver cuando quiera, Lidia Pero si es que decía, según todo lo publicado De 4 semanas, lo normal es 2 con el padre, 2 con la madre No, perdona, a mí Tú decías 1 Vamos a ver, Lidia Mi hija no puede dormir con el padre hasta que no tenga 3 años Eso es una ley que hay, yo es que no sé qué leyes Hasta que no tenga 3 años, mi hija es un bebé Y la madre tiene que estar con ella Yo a Jesús le he dicho que si se quería llevar a su hija 15 días en agosto Que se la llevaba Bueno, y que tiene que ver dos fines de semana A que esté 15 en agosto Pero ¿quién ha dicho que yo no se lo dejo? 15 días en agosto Lidia, ¿quién ha dicho que no le dejo ver a la niña? Es que yo todavía no, yo no me he oído decir eso Yo no tengo ningún problema que su padre y la familia Mira, Lidia, mi hija, yo llevo aquí 5 meses En Madrid Mi hija ha estado ingresada en un hospital 5 días Con suero y gastronteritis Ese día me rompí yo la pierna Mi madre estaba día y noche Y yo por el día y por la noche me iba a mi casa Nadie se ocupó de coger un teléfono Y llamar a las enfermeras para preguntar Como estaba mi hija Nadie quiere decir El padre vino Ah, otra cosa que quiero comentar de Jesús Yo le llamé a Jesús el día anterior Porque llevé a la niña Se da su favor porque según tú es tan buen padre Vamos a ver, pero te voy a comentar lo que pasó Es que no entiendo el discurso, pero bueno No, no, es que te voy a comentar los detalles Si vosotros decís que está Bueno, vosotros no, prensa Que no le dejo ver a la niña, que tal y cual Yo llevaba dos días con la niña en el hospital Pero me la mandaban para casa Porque yo iba al niño Jesús con mi hija Al hospital Y la noche que la ingresamos le llamo Y le digo Jesús, por la tarde, perdón Estoy en el niño Jesús No te vayas a París Que fue un programa que había en la primera cadena Que fueron varios famosos De cabaret No te vayas a París Porque la niña me la van a ingresar Jesús cogió un avión Y no se acercó ni al hospital Yo pienso Que eso lo dice todo Él verá Yo nunca me voy a decir Es un mal padre Que no lo voy a decir Aunque yo sé perfectamente lo que está haciendo Pero lo estás dando a entender Hombre, claro, porque es que la gente no lo sabe La gente no lo sabe Pues entonces meterle en el mismo saco de la familia Pero es que no quiero meterle a José Antonio Ángel Antonio Hoy, perdón Llámame Ángel y así no te confundes Perdón Ángel Que no le quiero meter ¡Oh, demonio! Pero Belén Tú estás diciendo Que a ti la familia de Jesulín Te ha rechazado Desde el primer momento Tú no vivías allí Tú vivías con tus padres Cuando erais novios Tú te has ido a vivir allí Una vez han nacido Yo pasaba el verano Me iba en Navidades Semana Santa Me iba toda la semana Yo creo, María José Que deberíamos hacer una especie De rebobinado O flashback Vamos a ver Tú como conoces a Jesulín Tú entras a trabajar En una tienda No A ver, eso Yo vamos a ver Mis padres tienen una casa Porque toda esa historia Del principio la desconocemos No, mis padres tienen una casa en Benidorm Y en el 95 El 9 de agosto Casa en Benidorm Donde ahora está tu hija veraneando No, veraneando no Mi hija está allí Y mañana viene a buscarme a mí Y entonces Si estamos en el mes de julio Que está invernando, guapa No, que está en Benidorm Pero que ahora me voy yo con ella Ya, pero está de veraneo Sí, está en Benidorm Bueno, venga Yo le conocí el 9 de agosto del 95 Iba yo con una amiga Y nada Y le conocimos Estuvimos con él tomando algo Y nos invitó a los toros Yo, por cierto, no fui a los toros Fue mi amiga con otra amiga ¿No te gustaban los toros? No, no me gustaban los toros O sea, me gustan Pero tampoco para ir a ver Una corrida de toros ¿No te gustan como para tatuarte Un pedazo de toro así? No me gustan ver los toros O sea, las corridas de toros No me gustan Ah, las corridas a secas, sí Sí Claro Aplaudan Venga Bueno, las corridas siempre suelen ser mojadas Bueno, vamos a ver Venga Venido, lo conoce Entonces nos pidió los teléfonos En Benidorm Me nos pidió los teléfonos Y esto fue en agosto Y en noviembre pues me llamó Pues es retrasadillo, eh Quedamos para comer Un día Luego vino a Madrid otra semana Te daban para la cena Así, así, así Sin acostaros de momento No Y eso sí lo tengo que decir, eh Que Jesús siempre me ha respetado ¿Cuándo dejó de respetarse? Siempre Pues cuando yo quise Pues con la fama Belén, con la fama que tiene de mujeriego A mí me respeto Bueno, serías tú A mí Oye, Belén De todas maneras yo he escuchado Algunas de las últimas veces Que ha estado él en Madrid A ver a tu hija O a ver a vuestra hija Andrea Él se ha quejado En público Delante de prensa Y a veces también en privado Que llamáis a la prensa Es decir Que él queda de pronto en un sitio Y dice ¿Cómo antes de que yo llegue a tal hotel A ver a mi hija Tengo aquí a los periodistas Para hacer el reportaje de turno? La última vez que vino a ver a la niña Fue el 7 de junio Si no me equivoco En el hotel Puerta de Hierro Sí, en el Monterreal Vosotros visteis las imágenes Cuando yo llegué con mi hija en taxis Sí Lo que había formado Había más de 50 medios de comunicación Y él estaba muy bien acompañado Por una amiga Si esa amiga Si tú la conoces Es pirar del río La directora del hotel Victoria Le pide cambiar de hotel Para que no haya prensa Lidia Es como si yo voy Con mi hija Con un amigo de toda la vida Me parece Que me parece estupendo Que vaya con esa amiga Que es amiga de la familia Él cuando venga a ver a su hija Tiene que venir él Yo creo Tiene que venir él Yo creo Belén Vamos a ver Tú le acusas a él De llamar a la prensa Pero tú sacas a tu niña En el programa de Terelu Ante las cámaras Y ante todo el mundo Vamos a ver No es una contradicción Vamos Sí que tú eres la madre Y que puedes hacer lo que quieras No, no, eh Vamos Lidia Lidia Que aquí nadie está diciendo Que yo puedo hacer lo que quiera Mi hija va conmigo Y a mí me dice una presentadora Que saca a niña Yo es lo más orgulloso Que tengo en mi vida Mi hija y la enseño Pero me parece muy bien Pero no acuses luego De que Jesulín puede llamar a la prensa Pero si es que yo no le he acusado Yo he dicho que había 50 medios de comunicación No, pero si de alguna manera Belén Dejas caer Yo cuando llegué Ahí estaba Que me parece estupendo Que dice que he sido yo Me parece muy bien Belén Además en esas imágenes En esas imágenes se ve Que tú le estás regañando Vamos a ver A lo mejor avisa la prensa Don Humberto Janeiro Para que la gente vea a su hijo Que viene a ver a su hija Que pocas veces viene Pero viene De todas maneras En ese día que tú relatas Él se iba a hospedar en el Hotel Victoria Me parece que lo contamos aquí Yo a mí me llamo Él iba a Madrid Y creo que se iba a hospedar en el Hotel Victoria Y después le dijeron No, pero déjame que termine el relato una vez más Y entonces le dijeron Por no sé qué causas Que iba a ver a su hija En el Hotel Monterreal El que hay en Puerta Hierro En Madrid Y cuando él llegó Ya había muchísima prensa allí A mí él me llamó desde el hotel Él Porque él no me quería decir Te voy a hacer la pregunta más directa todavía Vale Tú llamas a la prensa Cuando a ti te interesa Perdona Ángela Antonio Perdón Yo tengo En la puerta de mi casa Todos los días No hablo de la puerta de tu casa Vamos a ver Yo si salgo con mi hija Los reportajes en general Que aparecen Salvo tus exclusivas Son reportajes A los que tú has avisado previamente a la prensa Yo nunca he cobrado Ahora sale esta semana En semana Responde a lo que te pregunto No sé si has cobrado o no Yo no llamo a la prensa No me hace falta llamarla porque los tengo Ojalá muchas veces no los tuviera No me consta que sea así Si yo llamara a la prensa Ángela Antonio Yo tendría mi casa ya pagada Eso te lo garantizo Eso no lo sé Pero a mí no me consta Que tú no llames a la prensa Y que te enseñen la hipoteca que tengo Durante 20 años No, no, no Es que llamo a la prensa Pero mira, mira Es la hipoteca más larga Vamos a ver No me cuadra Es la primera vez Es la primera vez Que nos encontramos Sí De cara a cara O nos conocemos personalmente A mí me parece perfecto Que tú vendas exclusivas Como tanta gente Hombre, por supuesto Y que además Llames a la prensa que quieras Pero luego No vendas imagen de desdichada Y de simple De que tú no te enteras del rollo Yo no vendo imagen Porque te enteras por lo menos También como Jesús Liliu Brinke Vamos a ver Hasta ahí nos entendemos De ahí en adelante No, sinceramente No vendo ninguna imagen No me digas No, yo no cobro Pues cobrará una agencia por ti No lo sé Hombre, claro, por supuesto Todo lo que tengo La foto en mi casa Eso es lo que tienes que reconocer Que eso es lo que yo te he preguntado Que todos los que tengo La puerta en mi casa Cobran Todos No, pero yo no te he preguntado Porque tú se me haces fotos Las vellas En algunos movimientos Con tu hija O solo O sola Tú avisas previamente Yo no aviso Yo no aviso a prensa ninguna Tú dices que no A mí no me consta Tú que estás metido En el mundo de la prensa Llama agencia por agencia A ver si llamo Yo sé con qué agencia Trabajas tú Pero no lo voy a decir aquí Porque son compañeros Y no lo voy a revelar Pero bueno Yo te pregunto Y tú dices otra cosa Pues vale Yo te digo que no aviso a prensa Yo todos los días En mi casa tengo prensa Yo me he ido a bailar Y me han seguido Yo me he ido Que a mí lo de tu casa Me da igual Lo de la puerta Te he preguntado otra cosa Me he preguntado otra cosa Evidentemente Pero bueno Pero que cuando llegué Ya estaban todos Pero con la hipoteca Esta hipoteca A ver a mí Cuádramela Sí Porque se supone Y creo que las cifras Son exactas Que has cobrado 10 millones Por el desnudo en interview 12 la agencia 2 la agencia 10 para ti 20 millones La última de hora Perdona Anelia Y el piso te ha costado 28 millones Pues lo voy a aclarar 28 millones me ha costado mi casa Aparte escritoras En la historia Me dieron 20 hola Sí Di 17 Al banco Y pedí 12 de hipoteca Sí Tengo que pagar durante 20 años 80.000 pesetas Como todo el mundo Cuando se compra una casa Y los 10 millones Que me estás hablando Pues no sé dónde estarán Bueno pues entonces El reportaje de lectura En casa de Olivia Ahí tampoco cobraste el bikini Vamos a ver Eso Lo de hola Eran tres ¿Cómo se dice? Paquetes Sí un paquete Tres paquetes Esas fotos Eran para hola Se publicaron en lecturas ¿Por qué? Se publicaron en lecturas Hubo problemas con hola Esas fotos Un deceso Siendo de la profesión Ella no tiene nada que ver Con que las vendan a lecturas Porque los autores del reportaje Vamos a ver Porque yo creo que la hacer Tres reportajes Entonces hola ya no le paga El dinero No, no, perdón Hola me ha pagado Por los tres reportajes Hola me ha pagado Porque yo quería el dinero Yo lo único que le dije a Enola Que yo quería el dinero Para meterme en mi casa Porque yo vi una casa Que me gustó Cerca de mi familia Y me tenía que meter Bueno pero Belén A los reporteros Que te han hecho el reportaje Que te dijeron que era para hola Y no han vendido en lectura Les tienes que llamar Y reclamar el dinero No, no, perdona No, vamos a ver Yo tengo tres reportajes con hola O los habrás denunciado Vamos a ver Lidia Yo tengo tres reportajes con hola Yo he hecho dos A mí se las han vendido a lectura Sua, Semana, Agua Me da No, no, no Es que yo no he hablado con hola A mí me queda uno Y punto Y no voy a hacer más O sea, no voy a Me entiendo lo que te quiero decir Que yo Esos tres reportajes Ya se han vendido Bueno yo creo Eso que lo disputan Hola con quien lo trae Bueno y lo de intervío Tampoco Yo no he cobrado nada Y te haces Y ibas a la playa A las ocho de la mañana Vamos a ver Lidia Que yo siempre me he puesto en toles Y yo con Jesús me he puesto Y me seguiré poniendo Oye, vamos a ver Tú sigues Tú sigues sosteniendo aquí Una cosa que has contado En las revistas Y supongo que también En alguna televisión De que tú ibas a demandar A la revista de interview Por publicar ese reportaje Yo nunca he dicho eso Vamos si os parece haber La portada a recordarla Aunque creo que todo el mundo Yo nunca he dicho Que yo iba a demandar La portada a recordarla Pues serán los colegas Que se equivocan mucho Vamos a ver Yo Tú me has oído a mí Decirlo Yo lo he leído Yo lo he leído en algún sitio ¿Esta imagen no es con su consentimiento? Yo no sabía que había prensa Ni había un reportaje Que me iban a hacer A mí interview me ha ofrecido 40 millones por posar de nudas Algún día me veo hasta aquí lo haré Bueno, eso es absolutamente falso Que interview te ha ofrecido 40 millones de cosas Habrá ofrecido alguien Que ha hablado con interview El subdirector que había en interview ¿Cómo se llamaba? El que salía en el programa De crónicas marcianas Pepe Calabuch Lo dijo en Antena 3 y Tele 5 Yo te voy a enseñar la cinta Que la tengo grabada Bueno, yo te digo que Respecto a ese reportaje Que se publicó Hay que cualquiera Que sepa un poco de prensa Y que vea fotografías Sabe que tú tienes el fotógrafo A 5 metros Yo soy fotógrafo Y esas fotos No son robadas Bueno, es tu palabra contra la mía Tú dices que sí Yo te digo que no Yo no posee Yo no he cobrado Ni un duro por interview Bueno, la agencia O los colegas Que lo vendieran a interview Previo consentimiento tuyo Bueno, ya me han dicho Que me tiraron las fotos Uno de Marbella Y que la habían dado A 24 millones Tú sabes perfectamente Lo que esa agencia Ha cobrado por ese reportaje Y más o menos Y la verdad es que Me pones ya en el brete Casi de que diga las cifras Y no lo voy a hacer Por respeto a la gente de interview Pero cualquiera que vea Un reportaje sabe si es Posado Posado, pactado Robado O posado a pelo Y además Eso de los 40 millones Que puede ser un farol Una manera de enganchar Lo dijo Por parte de una persona de interview Yo sé Porque trabajo 15 años en interview El dinero y las cifras Que se barajaron Por un desnudo tuyo Que tú rechazaste A lo mejor no De una manera abierta O frontal en negociación contigo Pero con tus valedores Que bien sabes quiénes son ¿Quiénes son? Los que cobraron ese reportaje Ya te he dicho que yo de colegas No voy a hablar Yo hablo contigo Pero en Esteban Que dices que ese reportaje Te lo han robado Si solo te falta guiñar un ojo Hombre, por favor Pero vamos Si querés estarmos esta noche discutiendo Tú dices que Posado Yo te he dicho que no he cobrado Ni un duro Si querés estarmos esta noche Pues te han engañado Los que han vendido el reportaje Oye, no, no Es que cuando se cobra en negro No se habla ¿Cómo? Que cuando se cobra en negro Estos votajes Yo no he cobrado, Jimmy Por eso no No, digo que cuando Porque yo te he oído hablar mucho De cifras esta noche Y una cosa Es que me interesa el tema Yo no te lo quiero decir De todos los millones que has dicho Yo no he visto que apartes nada para impuestos Ha habido gente Pues tengo que pagar Pues prepárate al desnudo Lo que me van a hacer lo haré No pasa nada El desnudo va para impuestos Estas cosas son En la declaración de la renta Se saben siempre Pues a ver si me pillan Cuando la haga te la enseño No, a mí me da igual No, no, perdona No te da igual Yo me dedico al periodismo Y yo sé lo que vendéis y lo que no Y a mí tú no me vendes Y como te he dicho antes Oye, ni pretendo venderte La historia de que Ni pretendo Porque la verdad es que no me interesa A las 8 de la mañana Haciéndote unas fotos Enseñando las tetas Porque no hay quien se lo crea Mirando las fotografías Exacto Viendo las fotos de la mañana Sin entrar en documentaciones o no Es que todo el mundo sabe Que a las 8 Y tú sabes que te he hecho las fotos Y yo también Y después cuando termine el programa Te lo cuento Y eso este lo cuento Pero un momento Es la mejor luz Para hacer unas fotos La mejor luz Belén Quitándolo de la luz Voy a lo de Ángel Si tú sales allí Y hay una factura Que tú has cobrado tanto Que sabemos que no has cobrado Demuestra que tú pactas ese reportaje Si a ti te dan el dinero negro Tú puedes decir Que te han pescado A las 8 de la mañana Y todos nos lo creemos Belén De todas formas Yo creo que Y así sabes que Has tenido gente alrededor Sobre todo Especialmente periodistas Y a lo mejor los periodistas Que hicieron el reportaje En casa de Olivia Valer Que cuando tú tenías que haber venido aquí La segunda intentona Por una cantidad Estos periodistas Esta pareja Vamos a llamarle periodistas Llamaron Ofreciéndote Al cabo de 3 días Después de estar Firmado verbalmente El contrato Pidiendo por ti 3 millones más Aquí En este programa Yo te voy a decir una cosa Jesús A mí no me lleva nadie Yo no tengo ni representante Ya por eso te digo Que ha habido gente Que ha comercializado Con tu nombre Y que yo creo A lo mejor Que por eso Todo este caso Bueno pero de todas formas A mí me gustaría Retomar donde estábamos Que es tu conocimiento De Jesús El reloj de oro Devolvérmelo Porque es lo único Ah bueno Oye perdona Perdona 20 mil duretes Es que Jesús Lo pasa Un cima bastante cutre Que Emma Ozores y yo Que somos coleccionistas De relojes Pero por qué Por qué te cuesta reconocer Que cobras reportajes Yo eso no lo entiendo Yo he dicho Que he posado Tu reloj Chapado en oro No chapado no Que estás a lo que quieras Si no es lo que te he preguntado Me contestas con otra cosa Te digo que por qué Te cuesta trabajo Reconocer Es que no me cuesta trabajo Yo dije que iba a vender Una exclusiva Que fue Hola Y lo he dicho Y si tengo que vender otra Vamos a ver Vamos a ver Antonio Yo si tengo que vender A ti te ofrecen Por salir en Hola 20 millones Y tú no lo haces Yo no estoy en eso Ah ¿Tú no estás en eso? Pues preguntárselo al público ¿Ustedes lo harían? Sí Pues ya está Yo también Bueno Bueno Si lo hacen Lo cuentas Claro Pero tú Pero tú Pero tú no me Pero tú no puedes defender Que tú no posas En un reportaje Como el que ha publicado Un interview En el que ya solo falta Como te he dicho Que guiñes un ojo Que te dé la luz Un poquito más En el hombro Derecho Y yo digo que no Si quieres estamos toda la noche Discutiendo No Yo soy periodista Y a mí Y a mí El tiempo me acabará dando la razón Lo que pasa Es que yo A los colegas A la gente que se dedica a la prensa Yo desde luego No les vendo Ni cuento Esto se hizo así De otra manera Por supuesto que sé Cómo se hizo Lo que tú has cobrado Quién vendió el reportaje Y en qué cifra se pactó Belén Faltaría más De todas maneras Los primeros reportajes Las primeras exclusivas Que hiciste Anunciando el embarazo Después presentando a la niña El bautizo Todo eso Es verdad que lo cobró El padre de Jesús Sí El padre del apoderado ¿Cuánto pagaron Por aquellas exclusivas? Yo tengo Creo recordar Que a ti te dieron 6 millones y medio Vamos a ver Yo tengo entendido Porque la verdad es que nunca me he enterado Que cobró 30 millones A mí me dio 6 millones y 600 mil ¿Y qué te dijo? ¿Quién te los dio? ¿El padre o el hijo? Uno me lo dio Jesús Y otro me lo dio el padre ¿Y se pidió un rebote? ¿Pero por qué tiene que cobrar el dinero El padre y el apoderado? Porque la sociedad está a nombre del padre Yo he visto a Jesús Que ha ganado en corridas de toros Y el apoderado directamente Pasará a monos del padre Sí, bueno, pero aquí Pero esto no es una corrida de toros ¿Es que fueron los que pactaron? Hablando de dinero Belén, volviendo a ambiciones un momento Tú dices que no te ha dado nada Jesulín Te puso una tienda Me la puso el padre Y te la cerró el padre Vamos a ver Vamos a ver Es que tú separas Cuando quieres a Jesulín Y cuando quieres Es que Jesús no tiene nada que ver con mi tienda Igual tú estás pidiendo 150.000 a Jesulín O a su padre Hombre, al que tiene el dinero A su padre Ah, bueno, yo estoy hablando de Jesulín Pareja de Belén Esteban Te pone una tienda Te quedas embarazada Y cierras la tienda Esa tienda tiene una pérdida De 7 millones de pesetas El montar la pérdida Y el perder el dinero No es darte nada, Jesulín Perdona Porque te puso una tienda En un barrio Que tú dices humilde Donde se vendían bolsos de 30.000 Vamos a ver, Lidia Yo tenía un sueldo La tienda no era mi nombre La tienda era el nombre de una sociedad Yo ganaba 150.000 pesetas Yo no estaba ni contratada ni nada Así que yo estaba de empleada Yo no era dueña de tienda Pero, mira, Belén Tú eres muy lista Y lo estamos viendo aquí Y lo he visto durante mucho tiempo Con tus declaraciones No me puedo creer Que ahora vayas de dependienta De un negocio de Jesulín Lidia Me daban 150.000 Si te lo... Es que, ¿qué quieres que te diga? Que esa tienda no era mía Pero la tienda te la puso a ti En tu barrio No, en mi barrio no, perdona Yo no soy de Carabanchel La tienda estaba en Carabanchel Yo no estaba en mi barrio Pero, ¿por qué? Ahí estaba en mi barrio No, no, oye Que es un barrio maravilloso Pero a mí me daba un sueldo Bueno, vamos a dejar el barrio A mí me decía... Porque yo le dije... Te puso un negocio Era su pareja Te puso un negocio Y si me lo cierra ¿Y si me lo cierra? ¿Qué quieres que haga? A mí me da un sueldo Yo no hago nada ¿Y por qué lo cierras? ¿Por qué lo cierras tú? Lo cerró Humberto El día que tú diste la noticia en Tómbola Fue un jueves Y el sábado yo ya me bajé para el campo La culpable fue Lidia Que salga el negocio A ver, ¿qué nos cuenta Jimmy? Belén, volviendo a ambiciones Es que estamos en un tema Y tú te vas a otro, Jimmy Claro, es que esa es un poco el tema Vamos a rematar cuestiones Y después nos vamos al tema Sí, vamos a un tema más De esto de cuando... Yo no tengo claro O sea, estábamos en Benidorm Conocimiento Luego reencuentro en Madrid Y ahí iniciáis ya la relación No Era el mes de noviembre en Madrid En noviembre empecé a llamar Pues en diciembre Yo ya me iba a los fines de semana No me iba a su casa Me iba a un hotel Y os veíais en el hotel Sí ¿Y ya no te querían los padres en ese momento? La madre y el padre vinieron al hotel Y me pusieron fina Ah, sí ¿Por qué te dijeron? Bueno, a lo mejor necesitabas en aquella época Eso es lo que yo te quería preguntar Hablando de la familia Tú sabes que en toda la familia suele haber No necesariamente Pero casi siempre suele haber un canalla ¿Cuál es el canalla de ambiciones? No, pero que diga lo que le decía la familia No, pero ya lo ha dicho Que el padre llamó a la madre diciendo que ella era una puta No, no, no Ha dicho que me pusieron fina ¿Queréis no pisaros la manguera? Entre bomberos No se pisa la manguera ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron, Belén? Nada, a mí me llamo Jesús Y me dijeron mis padres van para allá Pues imagínate lo que me entró a mí Sabiendo que venían Porque ya tenía ¿Y qué es lo que te dijeron? Lo que dices que te pusieron fina Ahora su hijo ¿Por qué? Pero eso no es ponerte fina Porque era una puta ¿Tú? ¿Pero por qué decían eso? ¿Y ese es el hombre más maravilloso del mundo? El que te avisó por teléfono ¿Y a sus padres a un hotel a ponerte verde? Sí De verdad Es que vamos a ver No me cuadra, Belén Pero vamos a ver No, pero es que Belén Es lo que te he dicho yo antes Si de verdad Vamos a ver ¿Qué quieres que hable? Mal de Jesús No voy a hablar mal de él No, yo lo que quiero Es que seas un poco coherente Y que si tú cruzadas Contra toda esa familia Que sobrellevas muy bien Con toda la prensa encima Que encima le estás sacando pasta Etcétera Si de verdad Todos son muy malos Incluyeles a todos Enfréntate a todos Claro Pero no digas Es muy bueno Y ahora di Oye que te mando a mis padres Que lo mismo te dicen Lo que dices tú Yo fui la que recibí a sus padres Y la que tuve valor de estar ahí Él no lo tuvo Como él no lo ha tenido en muchos momentos A mí ellos me dijeron Que te llama y te dice Que mis padres van para allá A pegarte la bronca Mira lo que pasó Yo estaba en el hotel Y estaba desayunando Y me llamaron por teléfono Y me dijo Jesús Jesús tuvo una muy gorda en su casa Pero muy gorda Porque claro Se enteraron que yo estaba allí escondida Y lo sabía todo el mundo Menos ellos Igual que mi embarazo No sabía que lo sabían Pero Jesús lo domina Yo tengo amantes O amigas O amores Con relaciones Como yo quiera Jesúsín Y más en el año Que yo estuve con él O sea en el año este fuerte Que tuvo Que fue el 95 Era echarse novia ¿Por qué? Todos pueden tener novia Menos él Pues porque piensan Que se va a acabar todo Que se van a llevar Ellos se piensan Que yo me iba a llevar el dinero Que me iba a llevar la ganadería Pero Jesúsín no toca un duro Lo dominan completamente No, Jesús no toca nada ¿Quién es el que maneja allí la cosa? El padre Humberto Es insolvente de verdad Insolvente No tiene nada a su nombre Nada Tiene un seguro Vosotros lo sabréis también Se hizo un seguro De 1500 millones Si le pasa algo Para sus padres Bueno y después de la bronca De los padres Tú llamas a Jesús Y dices Oye Tu padre me ha puesto aquí Él llamó a un amigo De Ubrique Que se llama Sergio Me vino a buscar Y me fui a mi casa Me cogí el ave en Sevilla Y me fui Y nada Y él pues venía a ver Venga Belén Que no Que esto tenemos que seguir Y yo Es que a mí me daba igual O sea es que a mí Lo que me dijera esa gente Me daba igual Yo estaba con el hombre Él luchaba contra su familia También de alguna manera Él se enfrentó con su familia Pero se tenía que haber Entratado más Volvamos al hotel Porque él tenía que haber dicho Estáis en mi casa No estoy yo en casa de vosotros Estáis en mi casa Y ahí podía entrar La novia de su hermano el mayor Y el novio de la niña La niña es Carmen ¿No? La niña Por eso cuando a la salud Le dices a Jesúsín Que no venga nadie De tu familia a verme Y por eso no veíamos Que a nosotros Les llamaba la atención Que no fuese nadie De la familia De Jesúsín al parto O sea al hospital Fue el padre y la madre Al día siguiente De haber dado Ah que otra cosa voy a comentar Es que se no se me olvida Vino el padre y la madre Cuando yo di a luz A Jesús por cierto Le llamé yo Y le dije Ya me he puesto de parto Porque me lo provocaron Y vino Y al día siguiente Va a buscar a sus padres Al hotel del Victoria Y me llama por teléfono Y me dice Yo con 40 de fiebre De la subida de leche Imagínate como estaba yo Y con una cesárea Y con la niña en la incubadora Y con mi hija en la incubadora Sí Y me dice Belén van a ir mis padres Pero se tienen que ir los tuyos Imagínate la Kelly Pero fue ahí donde se conocieron Tus padres y sus padres No fue en ese momento A mi me llamó Jesús Y me dijo Belén Van a ir mis padres Pero los tuyos se tienen que ir Y yo le dije Y yo le dije Porque no los quería ver Porque el padre de Jesús Se siente avergonzado De lo que hizo Si yo lo sé Es que es muy fuerte llamar A mi madre Diciéndole que era una puta Pero que era una puta Que era una puta tú No, no, a mi madre Que era como yo ¿Esultaba a tu madre? Sí Qué fuerte ¿Esultándola? Pero ¿quién se cree Ese señor Dublique que es? Ese Al Capone Ese se cree Ese Al Capone Muy bien Al Capone Belén Os voy a decir una cosa Y no lo tenía que decir A ver Yo lloro mucho Y ha salido el canalla Que es lo que yo quería Vamos a ver Yo estoy amenazada de muerte Bueno Estoy amenazada de muerte Hay denuncias El lunes se va a poner otra denuncia Yo lo único que quiero decir Que si a mí me pasa algo Y esto lo digo Porque Si a mí algún día me pasa algo Lo único que pido Yo sé que es imposible Pero lo único que pido Que dejen a la niña con mi familia Que su padre no se la lleve Si la quiere ver Que la vea Pero que allí no se la lleven A mi hija ¿Pero de quién estás amenazada, Belén? Estoy amenazada ¿Por quién? Pues estoy amenazada La mejor manera Si lo dices Es un seguro de vida para ti Si lo cuentas a ti Yo lo único que digo Que lo único que saben Es hacer como esta noche Que no he dormido En toda la noche Que mi amiga Mariví Se tuvo que venir conmigo a dormir Con el corral de mi hija Pegado a la puerta Porque saben toda mi vida A mí me llaman por teléfono Y me dicen Esta mañana has estado En tal sitio Tal sitio Con esta persona Saben todo ¿Quién? Es que no lo sé Bueno ¿Pero quién crees que es? Pero vamos a ver, Belén A mí lo único que me dicen Que como salga en televisión Y revista se va a liar Pues ahora se va a liar Porque está saliendo en televisión Claro, claro Es que me da igual Hoy se lía gordísima Bueno, es que ya No, es que me van a matar No, no te van a matar Vosotros no lo tomáis a risa No, no ¿Pero tú de dónde crees Que vienen las amenazas? La policía Que este tema es muy serio Te lo explico así ¿Tú crees que las amenazas Vienen de ambiciones O de Jesulín y sus amigos? Miriam, ¿tú sabes lo que es Que te estén amenazando Todos los días Y que sepas que hay alguien Que han ofrecido 10 millones Por quitarte de en medio Y sepas nombres Yo no le voy a hacer una denuncia Y se va a armar una muy gorda Porque como lo pillen A quien me está amenazando Es que va directamente a la cárcel Habla con tu abogado Con Marcos ¿Tú sabes lo que me han dicho Por teléfono? Sí, sí, mi abogado Me ha informado Que me quedo en una silla de ruedas O me tiran en una carretera Vamos a hacer una pequeña pausa Qué fuerte Volvemos enseguida Voy a fumar Bueno, pues estamos con Belén Esteban Nos estamos enterando de muchas cosas La primera es que no hay ningún documento firmado No hay todavía convenio regulador Como se ha firmado En muchas publicaciones esta semana Por irnos a la actualidad más rabiosa Cuando uno recibe como amenazas de muerte Uno se asusta Hombre, claro Va al abogado ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Te ríes? No, me lo creo Me lo creo Sí, claro que me lo creo Esto de las amenazas tiene que ver Con que también hace semanas se publicó Que tú habías denunciado amenazas telefónicas Luego te retractaste No sé si por elegancia Por temor En fin Por unas razones tuyas Y después volviste a decir Que efectivamente Seguías recibiendo amenazas ¿No? Sí Es todo este mismo tinglao Esto salió en la revista Que me dices Yo me puse en contacto con la policía Me dijeron que mi teléfono estaba pinchado Mi abogado me dijo que teníamos que hacer una denuncia Y hicimos la denuncia Y ahí está todo Eso ha sido las... Porque a mí me empezaron a amenazar cuando yo me vine a Madrid Y de ahí a aquí pues ya ha pasado muchas cosas Y ya hay muchas cosas Tú has comentado con Jesús Tú siguen las amenazas al día de hoy Sigue las amenazas de muerte Y hombre esta noche han estado toda la noche llamando Sí Toda la noche ¿Conocen tus teléfonos? ¿Conocen tus sonarios? ¿Conocen tus móviles? Mis móviles los he tenido que cambiar Es que cada dos semanas tengo que estar conmigo Oye perdona Belén Supongo que esta noche no dormirás en nuestro hotel ¿Eh? No porque yo me cambio ¿Eh? Oye pero Belén has dicho Que Jesús está al corriente de esto No yo con él no Es que no tengo ningún... Yo ya no tengo ningún contacto Pero como a veces dices no hablo con él y tal De pronto ahora dices Oye me están amenazando de muerte Yo se lo comenté Pero él como no sabe nunca nada Pero Belén tú has dicho Quiero decir desde aquí Que si me pasase algo Por favor la niña no se vaya con esa... Que se quede con mis padres Vuelvo al... Yo creo que lo más importante de esta entrevista Si se queda con tus padres Si pides eso Estás borrando del mapa totalmente a su padre Su padre que ha hecho por su hija Lidia Pero no era el mejor padre Vamos a ver Vamos a ver Tú imagínate que a mí me pasa algo Ya vamos a ponernos... Sí Que me quitan de en medio Que a ti no te va a pasar nada Belén Bueno vamos a ver Vamos a ver Yo soy... Yo tengo dos hermanos Yo soy la pequeña Mi madre y mi padre conmigo es locura Si a mí me quitan de en medio Y a mi hija se la llevan Mis padres se mueren Esa familia no se ha preocupado nunca de mi hija Estás incluyendo a Jesulín Lo estás incluyendo Porque una cosa es la familia Y otra cosa es Estás incluyendo a todos Yo lo único que digo Que es su padre Y si se la tiene que llevar Que se la lleve Entonces directamente Pero que no se la quiten a mi madre A la niña Cambia los papeles con tu abogado Y no la dejes ni una semana Ni en Navidad Ni en Agosto Pero Benén Tú sabes que la niña No vamos a ver Su madre está ahí Y si se lleva a mi hija Y voy al punto que quiero Viaja a Cancún Que te invitan Sí Jesulín se entera Sí Entonces dice No se lo comenté yo Qué bien Ya que se va Se lleva a la niña Se puede venir la niña contigo Claro No es cierto que tú por medio De la abogada llamas Y dices Con tal de que no se quede Jesulín con la niña Yo no me voy a Cancún Yo dije que cuando yo tuviera Todo firmado Mi hija se iría con su padre Pero entonces no es tan buen padre Lidia no me quiere sacar Que diga que se ama el padre Que no lo voy a decir Que se ama el padre Yo estoy diciendo aquí Las cosas que han pasado Cada uno que piense lo que quiere Claro Lo vas a entender Yo no voy a salir de mi boca Que se ama el padre Claro Es que no quieres dejar No es todo lo que se ha publicado Bueno Tú no te vas a Cancún Por no dejar Y pienso Pienso Que no es por dejarla Con Jesulín Sino porque esa niña No pise ambiciones Es tu Es tu mal rollo Que tu niña No pise ambiciones Pues que se coge a una casa Que se la alquile No, no Que vayan Vamos a ver Que mi hija va a su casa A la casa de mi hija La madre de Jesús Y la familia Llevan cinco meses Sin ver a mi hija Mi hija tiene once meses Y antes no extrañaba Pero mi hija No me ve a mi madre Y les arma un pollo allí Que no saben que hacer con la niña Bueno, Belén Si no la ven Es normal Ah, pues se vayan a Madrid A verla ¿Por qué no han ido? ¿Por qué no han ido a Madrid? ¿Por qué no han ido un día Que han ido con Jesús? ¿Por qué no han ido? Pero tú no crees Tú que velas tanto por tu hija Y me parece muy bien Y por la armonía futura de tu hija O inmediata de tu hija ¿Tú no crees que sería mejor Un acercamiento con Jesús Y posteriormente con la familia ¿Por qué no firma? Para el bien de tu hija Y que no después se vea Pero si es que él no quiere llegar a eso Él o quien le esté aconsejando Porque a Jesús ¿Qué le cuesta firmar? Lo que yo pido Un hombre que ha ganado 3.000 millones toreando Que son 150.000 pesetas Porque a mí me puede ayudar Y se lo he pedido por favor Jesús, que esas 50.000 pesetas Para ti no es nada Pero para mí es mucho ¿Pero por qué le das Tan poco tiempo Para estar con la niña? Porque, Lidia Él no viene Fíjate que solamente le das Un fin de semana 15 días al mes En agosto Y el fin de año ¿Por qué le das tan poco tiempo? Las separaciones en España Yo no sé si tú sabrás cómo van Yo no Él no tiene derecho Pues normalmente es Dos fines de semana Dos fines de semana alternativos Cuando sea mayor de 3 años Y de julio Lidia, cuando sea mayor De 3 años Pero bueno No me digas una cosa Que sé perfectamente No, pero yo te estoy diciendo Yo he pedido hasta aquí De abogados Y de leyes Que yo en mi vida Me he visto Como que estoy viendo ahora Tu hija se pone enferma La ingresáis Y al primero que llama A su padre Bien Y no va a verla a la niña Y se va a París No, eso Y al día siguiente Llega al hospital Él no te paga la pensión De 150.000 pesetas Que pides Bien Y hace un mes y pico Que no ve a tu hija También lo has dicho Un mes y dos semanas Entonces nos vas a entender Que es el mejor de los padres Claro Yo no voy a decir Que de mi boca No va a salir Mira, yo sé perfectamente Lo que él está haciendo No quiero decirlo Es que no quiero Belén No lo quiero decir No quieres decirlo por amor Por amor No por mi hija Por mi hija Perdóname Hay un dicho en Inglaterra Que es Facts speak louder than words Que quiere decir Los hechos hablan más Que las palabras Tú has contado los hechos Y las palabras Las deducimos Belén Es verdad que cuando nació Andrea Jesulín le tuvo que pedir A sus padres Que por favor Viniesen a Madrid A conocerla Sí Tu cuñada Carmen No vino Ni mi cuñada Ni el Y desde que estás en Madrid Es verdad que no han llamado Tus suegros Preguntando por la niña Nunca Belén Belén Y esta desenfrenada Y experta Carrera de 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 Vendedora De reportajes O de De persona que vive También de la prensa Del corazón Del corazón Vendedora no Un reportaje Y si tengo que vender más Los venderé De persona Bueno Tú dices uno Yo digo que más de uno Yo pienso que no hago daño a nadie Yo por lo menos me busco la vida Hay otros que viven la vida Por otros Sí pero de todas maneras ¿Qué quieres decir? Que la familia de Jesulín Chulean a Jesulín Tú dime en qué trabajan El padre en qué trabaja La madre en qué trabaja El hermano mayor Es que lo todo Una vez más La fresa con nada La fresa le va a buscar la ruina A ver si tu genio me deja terminar la frase Perdona que sea tan impulsivo Sí no nada Estás perdonada No no oye cada cual es como es Estás perdonada Vamos a volver a los mismos temas Y no quiero ¿Es porque realmente quieres asegurar Una estabilidad económica para tu hija O porque tú te vas a dedicar a esto No me voy a dedicar No 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 me voy a dedicar Pero yo tengo que buscarme la vida Así es que te ibas a poner a trabajar Para ti claro Pues me gustaría trabajar Explícame eso en concreto Vamos a ver Yo con lo que he ganado Me he comprado una casa Yo doy de comer ¿Cómo es la casa? Porque cuando hablas de casa Parece que sea un chaleo No es una casa normal Está en Las Rosas En la prolongación de Odone ¿Un adosado? No no es un piso Tiene 107 metros Tiene 3 habitaciones Una cocina Un salón Es que claro Hablas de casa Y parece que sea Para la ciudad de Moncloa No lo que pasa es que tiene Lo único Yo quería piscina por la niña Tiene piscina Que es para toda la comunidad Que además ya la has estrenado La piscina Por cierto que el presidente Ha puesto en las verjas Lo han tapado Porque el otro día Claro cuando estuve con la niña En la piscina Pues imagínate Una vecina ahí me dijo Que ya no tenía que salir en la revista Que estaba muy gorda Imagínate Por un día que voy Y encima me dicen eso Te llamó gorda Y seguro que ya estaría La mujer y la pobre O sea que ese reportaje Tampoco lo has vendido Ese reportaje Tampoco tiene nada que ver El fotógrafo estaba metido Contigo en la piscina Lidia Eso es mentira ¿Por qué dice? Lidia En semana pone agencias Pues porque no lo demandas Porque es una zona privada Pero perdona Están de la verja para afuera Es demandable Pues no lo sabía Lidia Bueno Lo siento por ellos Pero es que parece que el fotógrafo Está contigo en la piscina No lo sabía Yo llevé a mí A la piscina De mi casa Y había muchos medios de comunicación Muchas agencias Sabían Lidia Porque me siguieron de mi casa allí Además eso se ve perfectamente Lidia Nosotros que somos de la profesión Como antes Lo de Lidia ¿Qué quieres que haga? Yo tengo que Vamos a ver Yo soy una chica Vamos a ver Yo soy una chica de 26 años Una chica normal Yo estoy aquí Porque la prensa Me ha puesto aquí Yo si he venido aquí Es porque me han llamado Tres veces de tómbola Si ha hecho un reportaje Con no lo ha sido Porque me han llamado Yo no estoy aquí Por ser actriz O directora de cine O modelo O lo que le queréis llamar Yo estoy aquí Porque me habéis puesto vosotros Y lo puedo aprovechar Y lo voy a aprovechar Pero si nadie Yo si me voy a bailar Y me sigue un fotógrafo Me parece estupendo Pero Belén Si nadie Ángel Antonio Escúchame una cosa Yo escúchame Si me voy a bailar Con mis amigas Si nadie censura eso Lidia El chávalo Te vi en Gabbana Yo me escondí de ti Yo soy una chica normal Lo único que mejoró Va aquel día que me eche novio A ver dónde me voy yo Con mi novio Bueno Hablando de novio No solamente va a ser todo Exclusiva Que maravilloso Perdona Que nunca digo nada Porque me tiran fotos Pero no me has contestado Belén A la pregunta La pregunta era La pregunta La pregunta Hombre Y me van a seguir No me han sacado tres Y no he estado con ninguno Belén La pregunta era Bueno Tú te vas a dedicar a esto Aunque sea de manera De manera temporal Te daban un golpe Vas a seguir de reina del colorín Te vas a seguir de reina del colorín Que ha sido portada de Ola Que no es cualquier cosa Y portada de interview Que tampoco es cualquier cosa Y de lecturas Vas a seguir como reina del colorín O es una cosa circunstancial Para asegurar El porvenir de tu hija Si a mí me dicen De reportajes Si yo pienso que no Hago mal a nadie Los voy a hacer Pero y dale con lo de hacer mal a nadie Que nadie te ha dicho que hagas mal a nadie Vamos a ver Que a mí lo único que Que me ofrezcan reportajes Los voy a hacer En el momento que no Me buscaré mi vida Si me da para poner una tienda La pondré Eso es lo que te ha preguntado Chimo Lo del trabajo Y te quiero preguntar una cosa Tú has hablado antes de Marbella Y también se publicó hace muy poco Que tú ibas a trabajar con Olivia Valer Sí, sí, lo publicé Y Olivia Valer luego ha salido diciendo Que se refería a Ana Belén Y no a Belén Esteban Bueno, vamos a ver Yo fui a cenar a Olivia Valer No sé Conocéis a Olivia, ¿no? Sí Sí, algo así ¿Conoces a Paca? Olivia y a Olivia Paca es la que más o menos lleva el tema Una chiquita rubia Sí, sí, sí Que tiene una hija que trabaja de camarera Ella cenó con nosotros Llamó a Olivia que estaba en París Perfectamente dijo que fuéramos a su casa Hace el reportaje Su hijo me trató El hijo mayor Sí, sí, sí Todas las noches iba a Olivia Me ofrecieron trabajar de relaciones públicas Y yo dije que no Pues claro, porque tú no conoces a nadie Pero tú dijiste que no Entonces, ¿de dónde ha salido? ¿Y por qué ha salido? Porque yo no valgo para relaciones públicas Oye, Belén Pero entonces, ¿de dónde ha salido el mal? De dónde ha salido el mal, Belén ¿Pero quién se lo ha inventado eso, Belén? Pues que, Belén ¿Lo ha escrito? ¿De dónde sale? No, no, perdona, lo escribí yo Y yo no me lo inventé No, claro Además Yo te dije que me ofrecieron trabajar No, perdón Claro O sea, primero te ofrecieron una cosa en el corte inglés Sí Para trabajar 13 días al mes Sí ¿Es cierto? Sí Bueno Y luego, según mis noticias marbelleras 15.000 pesetas por noche Para hacer de relaciones públicas En Olivia Valer Jimmy Que no es importante conocer a la gente Porque en ese caso concreto En el caso concreto de Belén Yo creo que la gente de Marbella Iría al panal de Rick Amil Llamado Belén Esteban Bueno, Belén Te van a dar un verano bueno Antes, antes hemos Pero me lo voy a pasar Antes hemos Ya lo sé Hablado de pasada De tus tres supuestos novios Con uno Ha habido Más que salidas y entradas Miguel Ángel Muñoz Por supuesto que no Que es como un hermano para ti El hijo de mi comadre Cristina Blanco Que me encantaría Si tuviera 10 años Hermano se me escapaba Es guapísimo Y super inteligente Y buenísima persona Tú lo sabes Como toda la familia Oscar Lozano Tengo entendido Perdona Que te deja unos recados telefónicos Que el teléfono se derrite Te voy a comer no sé qué Te vas a enterar Te voy a meter Te voy a sacar Pero es que habla mucho y no hace nada Es mentira Aquí Oscar es de los que A ver Aquí con Oscar Lozano Ha habido un problema Yo le conocí en una fiesta No, contesta primero Sí, pero te voy a contar la historia Jesús A ver Vamos a ver Yo Le di mi teléfono Y él me dio su teléfono Y yo quería conocer Pues un local que él tiene Fui con todas mis amigas Que por cierto Íbamos 9 Jo Siempre No, quiero decir que Parecéis el séptimo de caballería Una gente fantástica Empezamos a salir No pasó nada Lo único que yo Me ha sentado muy mal Que saliera Nola Diciendo que no tenía personalidad Y que mis compañeras eran muy malas Bueno, pero Yo mis compañeras las elijo yo Y mi personalidad pienso que tengo muchísima Pero Belén Bueno A ti te gustaba Lo del contestador es cierto Hombre, a mí me ha pensado No, porque lo hemos hablado Nosotras Qué guapo es Dos mensajes Que me va a decir un poco Obstetivo Que estabas asustada Pero responde un poco No, pues es un poco Y otra cosa es Acoso telefónico Belén ¿Qué tipo de cosas has contado? No, yo no tengo acoso Yo no he tenido acoso telefónico No, pues eso Que una cosa es Que te diga murrada ¿Cómo podías describir esos mensajes? ¿Qué te contaba? Es que de acoso has hablado tú, Lidia Cariñosos Eróticos Erógenos Solo cariñosos Pero Te voy a coger Y te voy a comer De esto que dice Mariñas Hasta la médula ¿Y tú has hablado con él? Sí o no Yo cuando vi el reportaje de Hola Le llamé por teléfono Que él dijo que yo le llamé Para darle las gracias No, pero ellos no dicen eso Ellos dicen lo del teléfono Que si se lo he dicho No, no, es que yo directamente No le contestaba, claro O sea, pasaba De avergonzada que estabas Estabas ofendida De avergonzada ¿Cómo? Que eran cursis ¿Qué? No, no, que cursis O calentones ¿De qué tipo? Dínoslo Bueno, y entonces Jesús Es que para qué le va a decir que sí Si luego va a venir y él va a decir que no Y luego que sí No, pero eso da igual lo que él diga Pero es verdad que has pensado también Denunciarle a él por esos mensajes Es que como he recibido los mensajes Y las amenazas Y pues imagínate O sea, yo decía Es que un día voy a ir por la calle Y... ¿Y por qué sabías que esos mensajes eróticos festivos Eran de Oscar Y no del que te deja las amenazas de muerte? Se identifica y dice Hola, soy Oscar Y te voy a... No, hombre, claro Viene el móvil Viene el móvil Ah, en el móvil Y su propia voz, ¿no? No, no, en el móvil ¿Y qué es un duerme mozas o qué? Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Que yo he salido con él Y nunca hemos tenido ningún problema A mí me ha tratado supereducadamente Es de los que no entra matando Oscar no entra matando Pues creo que viene una entrevista El lunes en sorpresa Que te deja Ya le puedes estar llamando A ver dónde pone No, no, es que me da igual ¿Entonces por qué sale el jueves pasado Diciendo que qué buena persona soy? No lo entiendo El mismo No lo contradice, claro Pero el mismo Y además A lo mejor Ah, también una cosa Me acusaba de querer hacer un montaje con él Diciendo que éramos novios Bueno A mí lo que más me puede perjudicar ahora mismo Es hacer un montaje más con él Él o otra clase de gente metida en este mundo Lo que está claro Que yo ni por 100 millones, 200 Ni 500 que me dieran Me iba a jugar lo de mi hija Que se le quite a este señor de la cabeza Que yo quería hacer un montaje No sería él el que quería montar la historia Porque ha hablado con prensa Y ha intentado hacerlo De cara a lanzarse ¿Cuál era entonces por hacer la respuesta Que Oscar hacía la prensa, de lo que tú sabes? ¿Qué tipo de montaje? Es que yo no sé si es verdad No, no, pues de que éramos novios ¿Que erais novios? No, no, que no sé Sí, que estábamos empezando una relación ¿Y en qué podía perjudicarte de cara a la custodia de la niña? Pues imagínate, por favor De cara, de cara a la custodia de la niña Ya vamos De cara a la custodia de la niña te podía perjudicar Los dos sois libres Ya, pero Lidia Yo siempre he tenido miedo de eso De la custodia de mi hija Yo no he venido a tómbola por eso Porque he venido hoy Ya lo he explicado antes O sea, es más perjudicial De cara a una custodia El tener una relación estable Que el salir todas las noches Hasta las 6 de la mañana Todas las noches Bueno, todas las noches Perdona, es que he salido Que se te ha visto en fiestas Que has ido a Marbella Con mi hija He estado en Marbella con mi hija Bueno, es tu hija Pero de noche, ¿no? Las hijas de la amiga de Cristina De noche, ¿no? Yo te estoy diciendo Yo he ido a tres fiestas A una de ellas tuya Que me invitaste Sí En las tres Yo te pedí dinero por ir a la fiesta, Lidia Nunca he cobrado No Como estaba de prensa Yo los atendí Yo, ¿por qué no puedo salir Si mi hija se queda con mi madre? ¿Y por qué no puedes tener una relación estable? Vamos a ver, si puedes salir Vamos a ver, vamos a ver La niña Porque ahora mismo No quiero Lo primero personalmente Porque he estado cuatro años con un señor Y lo que menos me apetece Es estar O sea, con otra persona ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora mismo Si te enamoras, ¿por qué no, Belén? Es que yo pienso que No sé Hablabas muy bien de Oscar Él es maravilloso También tú También hablaste bien Sí, sí, sigo hablando Dijiste que era una persona Que sigo hablando Pero vamos a ver Que yo hasta enamorarme Pero Chimo y Belén Hay una cosa muy significativa En Oscar Lozano Recordaréis que la última vez Que estuvo aquí Para no decir nada Para decir lo mismo Que hace año y medio Coincidió con la apertura De su nueva sala en Madrid Que tú conociste Al día siguiente O los dos días después Pues la inauguró un jueves Y vosotras fuisteis El batallón de las sombras O el séptimo de caballería Un sábado Sí Y La presunta relación Romance-idilio O enamoramiento Con Belén Esteban Iba a coincidir Con la apertura De Ló Marbella Que inauguraba temporada Qué casualidad Sí Mucha Hay otra cosa Yo he estado en Marbella Tres fines de semana En casa de mi amiga Cristina Blanco Con una de ellas Con mi madre Mi hija Tu manager Cristina Blanco Sí, mi manager Que en vez de ganar dinero conmigo Pierde dinero conmigo Porque Ni es mi manager Ni se lleva dinero ¿Qué? Los zapatos no te los ha regalado Y muchas cosas me ha regalado Esto que llevo me lo ha regalado Cristina Blanco lo primero No necesita ser mi representante Es mi bruja Y echa muy bien yuyus Eso lo puedo decir Muy bien Y os voy a decir una cosa Yuyus No le has pedido No No Esa es una broma Oye ¿Qué pensabas tú que era un yuyo? No ¿Por aquí? No, no Yo pregunto Yo pregunto Vamos a ver Es una broma No sé lo que es un yuyo Bueno, esto lo quería aclarar también Porque la están atacando mucho Cristina Blanco no necesita ser mi representante Jesús, tú sabes a qué se dedica Y cómo tiene la consulta de su casa todos los días ¿Verdad? Y cómo pagan los árabes Y cómo, eso Y cómo pagan Y, oye Y Belén Espera, perdona Perdona Que es que esto lo quiero aclarar Lo de Cristina Sí, lo de Cristina A mí Ha habido mucha gente que me ha ayudado Cristina Blanco Le han acusado de que se lleva dinero De que llama a la prensa Me parece estupendo O sea, llama a la prensa Es que no me lo creo Y lo que no van a hacer Es que yo me enfade con ella Cristina Blanco ha dejado su casa A sus dos hijas A su hijo y a su marido Por venirse conmigo Cristina Blanco se ha peleado Por mucha gente Por mi culpa Y Cristina Blanco ha dicho Me echáis de este sitio Me da igual Si me vais a echar Me vais a echar Pero mi amiga es Belén Y ha venido aquí a Tómbola Y no ha cobrado ni un duro El reportaje de Ola No ha cobrado ni un duro Y de Belén Esteban Nunca se ha llevado dinero Porque Belén No tiene representante Y si lo tuviera que tener Me encantaría que fuera ella Porque es como mi madre ¿Y cómo surge la amistad Entre Cristina Blanco y tú? Me las he hecho una vez ¿Y qué dice? Que voy a tener mucha suerte En la vida Ella dice que tu futuro Va a ir bien Una vez que quites en medio A Oscar Lozano Y a tu futuro Que mi futuro va a ir muy bien Y voy a tener mucha suerte Encontrar a una persona maravillosa Aprovechando que tienes A la bruja en casa Le has pedido que haga Algún yuyo Contra alguien Ella no hace esas cosas Ella no hace Como se piensa la gente Magia negra No lo hace Y a mí Cuando yo me caí en el hospital Con mi hija A mí me dijo Vas a tener un percance Joder Que al día siguiente Perdón Que al día siguiente Me caí Y me rompí la pierna ¿Crees que a ti te han hecho? A mí sí me han hecho Ella ha hecho alguna cosa Para No, no, no No, no Entiéndeme Ah, pensaba que era para mí Para protegerte Por si alguna otra persona ¿A mí? Yo con Cristina llevo la corte celestial Si yo ya tenía que estar muerto A mí ya me tenían que haber hecho algo Belén Cerrando un poco Lo del currículum sentimental Este que anunciaba Mariñas Le faltaba uno Porque ha dicho tres El último No sé si es el último Sí Sí Oscar Lidia me dijo que te vio No, Oscar no Era Oscar El hijo de Cristina Blanco Miguel Ángel Muñoz Y con el que salió Canarias Y el último Que es este chico rubio Con el que se han publicado ¿Rubio? Bueno, no sé si es rubio Un poco rubio con el pelo pinso No, ese es Miguel El hijo de Cristina Perdona, había otro Ah, no, ese es amigo Es que no es rubio Se apareció en las fotos de Canarias No, tú fíjate Que fotos de Canarias Hay fotos del aeropuerto Pero escucha Del aeropuerto Escucha Mira, yo me he ido con mi amiga Maribel Que está ahí adentro Le estuvimos una semana en Canarias Por cierto Que nos trataron súper bien y tal Estaban en el aeropuerto Su marido Y su hermano pequeño Que tiene 19 años Yo he sido amiga de Mariby toda la vida O sea, yo a su familia la adoro O sea, la adoro Bueno, pues su hermano pequeño Pues es mi novio Y ha estado conmigo en Canarias Y hemos estado las dos En un hotel Que más joven tenía 80 y un año Así que con eso te digo todo De frente a juventud Y hay un tema que también apareció En los papeles y se comentó Y no es actor Ni se llama David Se llama José Y está en la lista del paro Se le sale trabajo con el mejor ¿Por qué has dicho que estabas Con una de las series Al salir de clase? No conozco a nadie Simplemente a Miguel Ángel ¿Y por qué te ha dado ahora por los de 81? No, yo no Ah, no, no No, ni por los de 81 Oye, pero de todas maneras Entonces, cerrando Chimo Lo de la rueda esta De novios falsos De Belén Esteban Y aquí concluimos Miguel Ángel Muñoz Que es el hijo de Cristina Blanco Que es amigo tuyo Con el que se ha especulado también No, y salgo No, ya sé que sales mucho No, ya sé que sales mucho Que llevamos sus amigos Pues además son unos amigos Fantásticos Pero es el mismo chico Que a lo mejor casualmente Aparecía en las fotos de interview De espaldas En una de las que hacías tú Sí Y Mariví también Lo que pasa que Bueno, Mariví no aparece La cortaron Mariví no aparece Aparece el de espaldas En una de las fotografías Pues sí Supongo que casualmente Porque como las fotografías Son robadas Según dices tú Es que yo salgo con él Yo me voy con él Nos tomamos cafés Vamos donde tengamos que ir Con nuestro grupo de amigos La historia de amor Con Jesulín La tienes absolutamente superada Sí Pues no da esa impresión No, Jesús Pues te lo garantizo Melén Te lo garantizo Si él ahora viniese Te mandase rosas Si te mandase rosas Te pidiera perdón ¿Qué pasa? Nada ¿Por qué no le vas a dar Una oportunidad? Yo cuando me fui allí Al día siguiente le llamé Y le dije Me vienes a buscar Porque estaba yo en Córdoba En casa de una amiga de mi madre Yo estaba con mi hija Y a ver las maletas que llevaba Y me dijo No te voy a buscar Porque Si vienes aquí A mí me han contado Que has cambiado de estilo Gracias a Nati Abascal Y otros No, no Nati Abascal Perdona Estuvo en la exclusiva de Ola En el que en Palas Y no sabes el bien que te hizo Las cosas como son Porque Nati de eso entiende mucho Pero tú has cambiado de estilo Estás mucho más guapa Mucho más elegante Pues me llamaste es vaca El otro día No, yo dije que parecías una vaca No que fueras vaca Me llamaste es vaca Porque me contaron Que habías adelgazado Que tú me lo has conocido 16 kilos 16 kilos Quien adelgaza 16 kilos Te meto ahora 16 kilos Y pareces una vaca O sea que me estás llamando A ver Disculpadme una cuestión 16 kilos de más Y digo pareces Otro asunto que me En su momento también comentamos aquí Jesús iba a hacerse las pruebas de paternidad Ah, claro Ese es otro tema El tema Tema pruebas de paternidad ¿Para qué las necesita? ¿Por qué surge esta noticia? ¿Qué sabes tú de esta noticia? Yo cuando llegué con mi hija El primer día de Que llegué al campo Ya para quedarme allí ¿A qué campo? A ambiciones Ambiciones Mi hija tenía 14 días Me parece O 10 días Yo cuando entré El primer comentario Que hizo mi hermano de Jesús Fue La niña es muy rubia Para que sea de mi hermano Son muy amables Vamos a ver Yo dije Delante de él Tengo testigos Las chicas que trabajan en el campo Cristina Belén La familia Monster Adorado de los de Ubri Son ángeles de la calidad Esa casa es una maravilla Son adorables Y a partir de ahí A él le comió la sospecha Yo le dije que se las hiciera Yo Esto puede sonar un poco fuerte Pero yo me he acostado solamente con mi novio Yo no me he acostado con media comarca Él sí ¿Tiras con bala? ¿Tiras con bala? No lo digo por él Lo dices por él No creo que lo digas por él ¿Tú crees que les han enamorado de ti todavía? No lo sé Y con tu cambio de look Que no me lo has acabado de contestar antes Que vas a mejor A mucho mejor ¿Tú crees que no lo has dejado centrado? Me da igual Belén ¿Tú de todas maneras Realmente dejas ambiciones Después del bautizo de tu hija Cuando salen unas declaraciones De una tal Mari Carmen Que estuvo invitada al bautizo? ¿Fue a raíz de eso? Oye, no me he enterado al final Perdóname que yo soy un poco slasco con los temas Pero vale Y él dice Tú le dices Hazte las pruebas si quieres Y él se las hace o no se las hace Y yo le dije Jesús Y dijo Jesús Belén, ¿estás tonta? Esa fue su contestación Y el último día que vino al hotel este ¿Cómo se llama? El que has dicho tú Monterreal Yo le comenté lo de las pruebas de paternidad Porque a mí me llamó ¿Qué le comentas? Pero otra vez ¿Qué las has hecho? No, no A mí me llamó un periodista Y me dijo Vamos a publicar que Jesús Tú imagínate que se hacen las pruebas Es que yo no sé lo que se piensa la familia Que su hija no es suya o algo Bueno, la familia en cualquier caso O Carmen, que creo que ha sido aludida directa o indirectamente Opinaba esto al respecto de las pruebas Ya él lo ha dicho Que no ha pedido nada Ni de luego lo piensa pedir Y que yo sé Que es que ya son ganas de sacar historias Para seguir hablando del tema Como no hay nada más que hablar Pues una cosa, otra cosa Dentro de un medirán otra cosa Y todo el mundo lo sabe Lo que pasa es que quizá nadie se atreva a decirlo Pero para nada Para nada Y aparte duele más Encima de que lo sigan sabiendo que es mentira Porque es que es absurdo que lo digan Porque de hecho mi hermano va cada semana a verla O cada dos semanas cuando la dejan ver ¿Entiendes? Entonces, que es absurdo que digan eso Aparte que la niña se parece a mí cuando yo era chica Vamos, se parece la niña a mi cuñada La niña es igual a mi madre Igualita y menos mal, ¿eh? Porque se parece a mi cuñada Y te lo juro que es el mayor disgusto Que me puedo llevar en esta vida Bueno, Belén ¿Me puedes contestar lo de Mari Carmen? Lo de Maricarmen Vamos a ver Os lo voy a contar Yo estaba del bautizo De verdad Porque estaba súper agobiada Por cierto, que dije ¡Coño! Sí, y yo disculpas Porque me va a ser ¡Joder! Dije ¡Coño! ¡La leche! ¡Dejarme en paz! Que yo llegué a la celebración con Jesús y mi hija Y yo la vi a ella Y entonces yo le dije a Jesús ¿Quién es? María del Carmen Moreno María del Carmen Moreno La decoradora La decoradora Yo me pierdo Y mi madre también Yo le dije a Jesús ¿Esa chica quién es? Y me dijo Pues no la conozco Él en su papel Y entonces vino un amigo Y estaba yo con Jesús Y me dice ¿Esa chica quién es? Antonio Y me dice Antonio es la decoradora Y dice Jesús Ah sí, es la que ha decorado esto Pero tú ¿Por qué reparaste en ella? Entonces yo le dije a Jesús Porque yo le conozco Yo le dije Como te vea al lado de esta tía Cojo a mi hija Y te dejo aquí plantado Tú te olías algo Hombre Pero Belén Vamos a ver Pero tú ¿Por qué reparas en ella? Dices ¿Quién es esta? Pues porque mira Si vas sin cabra Ibas ya sola No era normal lo que hacía La chica La chica la tuvimos que sentar En la mesa Y la chica lo único que sabe hacer Era beber finos Y vamos a ver Eso de que la pellizcó en el culo Eso te crees tú Que es lo único que sabe hacer Bueno es que ni lo sé Ni me importa Eso de que la pellizcaba en el culo Como ella dijo aquí Así de graciosa Está porque eso sí que os lo digo yo Que Jesús no se separó de mí En ningún momento En el bautizo de mi hija Yo llego allí y la veo Pero tú que sabías de ella antes O tú porque reparas en ella Porque yo que sé Me dio intuición O yo que sé Y aquí dijo que había estado con Jesús O sea que la intuición tuya era cierta O sea yo le dije Y él sabía que me iba Porque él me conoce Y sabe que cojo a mi hija Tú has sido muy celosa Y muy posesiva con Jesús Yo he sido celosa Posesiva no Celosa Bueno Pero tenía el mismo tipo Total Que ves a Mari Carmen Sin la cabra Sin la cabra Y te quedas con el tinglao Y Eugenia Martí de Irujo Que tus celos eran Pues están equivocados Vamos a ver Un amigo pues si tu amigo se equivoca Porque no fuimos a la celebración Le dijiste como te tomes una copa O mires a una mujer Bueno Lidia escúchame Y cogió y se fue Te dijo me voy Lidia me puedes escuchar Es que yo fui a la iglesia Al convite no fuimos Así que te estás equivocando No no en la iglesia En la iglesia te dan copas No le dijiste Como vea yo que te tomas una copa Pues hija tu amigo estaría muy al este Porque estábamos en el banquillo Lo pegado vuestro Pues hija mía Pues si estábamos El apoderado Su mujer Y se fue Jesús Fuisteis al convite No con lo cual No sería el cura Jesús no quería ir al convite Porque Lidia tiene amigos en todas partes Yo sabía desde un primer momento Que al convite no iba a ir Pero vamos que en una iglesia Que yo se paro Te dan copas Si te las dan Pero vamos que yo se paro Bueno y como te has sentado Las declaraciones de Maricarmen La Lidia Carmen Moreno La de la cabra O sea Hablemos de Maricarmen Que nada Que eso Si es que no pasa nada más Luego me enteré Luego claro Yo y la mujer De este Que se llama Antonio Pues claro Cuando vimos eso En el semana Nos quedamos ¿Tú has probado las hamburguesas Que hacía Maricarmen? Yo Me las darían ¿Cómo es? ¿En qué? Envenenadas Yo no Oye una pregunta que nos gusta Además no quiero hablar mucho De esta chica Porque cada vez que hablo algo de ella El día siguiente sale ¿Sabes? Entonces yo pienso que no Belén Pero hay una cosa Todas las Supuestas Presuntas Novias De Jesulín Creo que Por aquí han pasado Tres o cuatro Una gordita Maricarmen Tres Nati Esposito Muy fuerte Nati hace Doscientos años Y feísima Cada vez más peor Feísima y mayorcísima Por cierto acaba de casarse Y han tenido suerte Todas coinciden En que A la hora de la verdad En el momento de matar Y de la suerte suprema A nivel erótico Jesulín Yo nunca voy a hablar De mi relación con él O sea De lo que tú me estás preguntando ¿De sexo? Sí He estado cuatro años con él Así que Satisfecha Feliz Plena Yo te estoy diciendo Que de ese tema No me gustaba A mí hay unas imágenes De todas las que hemos visto Que a mí me han impactado Muchísimo Y es cuando tú vuelves A tu casa Todos los que viven Con Jesulín Incluido Jesulín Tirándote la ropa En el porta No, no Yo ya he opinado aquí mucho Yo quiero saber Si tú lo estabas viendo Desde arriba O lo veías por televisión Yo no estaba en casa Porque yo no le quería ver Y lo que pasa Que fue más tarde Y cuando llegué Y por qué te tira la ropa Jesulín En la puerta de tu casa No lo sé Preguntárselo a él Oye Y es verdad Como yo he oído alguna vez Que parece una novela De García Márquez Pero pasado por lo nacional Que allí volaban A veces las planchas Pues como No volaran Porque la plancha Está arriba Y yo estaba abajo Con Jesús Mira yo Pero podían volar De arriba abajo O al revés En la vida Yo Él lo puede decir Vamos es que ni se me ocurre Porque la plancha La llevabas tú No La llevaba la chica Que se llama Manoli Y es encantadora Y es verdad Que a él le daban Verdura fresca Y a ti de lata A lo mejor está muy encantadora Como si fueras un jamón Como si fuera un De estos gematas Y es verdad Que a él le daban Verdura fresca Y a ti de lata Porque a mí somía mucha No a mí Yo cuando me quedé embarazada Me tenía que comer verdura Y me ponían verdura Pero vamos Me extraña Pero antes del embarazo En el embarazo Antes del embarazo No, no, no En el embarazo Ah, en el embarazo Oye, y otro fleco Ya de este asunto De este asunto tuyo Tan extenso Vamos a ver Lo de vender bolsos Que ha sido una de tus ocupaciones Sí, que hemos dejado colgada La historia de la tienda La tienda Tú te empleas ahí Pero espera un momento Jesús Déjame que Y ahora ya retomas tú Lo que quieras Tú ahí trabajas Vendiendo bolsos En esa tienda Que te pone El padre de Jesús Lín Tú antes ¿En qué habías trabajado? Pues mira Yo he trabajado en un McDonald's El que hay en Continente Enfrente de la Moraleja No, si no voy a ir a acreditarlo Con que me digas No, no, es que te lo digo He trabajado en una tienda De rótulos De rótulos Luego me fui a Londres Que mi padre el pobre Me lo pagó con mucho esfuerzo Y me fui a Irlanda Y a Londres Porque como Pero si, perdona un momento Si solamente te he preguntado Que a qué te he dedicado No, no, pero es que estoy harta De escuchar Es que no has trabajado Que eso también lo sé Está bien lo de Irlanda y Londres Porque no lo sabíamos Sí, pero era yo muy jovencita Y no creas Si mi padre cuando le hagas Un examen de inglés Dime que te veo Belén, por ponerme Ponerme al corriente De tu trayectoria previa a eso Es decir, efectivamente Vendiste hamburguesas Y que era lo otro Y he estudiado Auxiliar de clínica Y relaciones públicas Y relaciones públicas En la calle Hortaleza Y lo dejé con tres asignaturas Para irme con Jesús Jesús cuando te conoció Dijo que eras azafata Y relaciones públicas Lo estaba estudiando Y además dijo Me gusta mucho esta chica Porque no le gusta ser popular Y no le gusta hablar con la prensa A mí cuando me pillaron con Jesús Llevaba ya con él un año ¿Y qué pensará ahora Belén? Me da igual Yo pienso en mi hija No pienso en ella Volvamos a la tienda Que no hay forma de salir De la tienda de bolsa ¿Cómo te propone lo de la tienda? Si la cerré yo La cerré yo Ahora volvemos a la tienda Pero de momento vamos a dar un paseo No, que no hay forma De que nos cuente la historia de la tienda Por la mercadería Por la abundancia ¿Qué habrá pasado en esa tienda? Maravilloso trabajo de nuestros publicistas ¿Qué pasó allí? Ahora lo vemos Pues lo que te puedes imaginar Don Mola Belén Esteban En una tienda de bolsos ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue aquella? Bueno, eran bolsos o monederos No, eran bolsos, monederos Carteras, todo Carísimo Se me ha olvidado hasta como se llamaba la tienda Moda en piel de ubrique o algo así Uy, qué bonito y qué fino ¿La piel era de ellos o qué? No, no De las vacas No tendríais un bolso estrella Que sería el más caro No, si fuese ahora La piel sí sería de ellos Porque nos hubiera despellejado Oye, pero no tendríais un bolso estrella Que hicisteis con la piel de Curru Pipi, ¿no? Pobrecito Curru Pipi Murió, ¿no? Era lo mejor de la familia, creo, ¿no? Era el más humano, ¿no? Lo mejor de esa familia es Víctor Janeiro El niño Víctor Mi niño Que lo que más me duele es no poder hablar con él Oye, a ti los niños Jovencitos Te va algún montón A mí es que además me gustan mucho, sí Por cierto, la semana que viene es el cumple de Andrea Sí, el jueves ¿Cómo lo vais a celebrar? ¿Vais a reunir a toda la familia? No, porque llamé a Jesús Ya me temo que no No quiere venir ¿Él no quiere ir? No, pero no quiere venir Dice que ya lo celebrará con ella Pero yo me voy a ir con mi hija Me quería ir a Euro Disney, pero no No me la voy a llevar porque es muy pequeñita Pero es muy pequeñita y no se va a enterar Belén, insisto Hipoteca No trabajo Lidia, me invitan a Euro Disney Bueno, te invitan Y en Marbella y Benidorm Porque vas a estar dos meses de veraneo Sí Entonces Marbella Yo sé que salir a la calle cuesta dinero Sí, pero Entonces Yo conozco a gente en Marbella Y Y siempre te hará un sándwich Y vas a gastos pagados Sí O sea, te ponen en casa, te invitan a cenar No, no, me invitan a cenar Yo compraré la comida, me llevo a mis amigas A todas O sea, ponemos un fondo ¿Vais a ir con tartera en Marbella? Ponemos un fondo, todas las amigas Sí Y con eso compramos la comida Ah, y os vais por las playas con las tarteras No Yo no, no Porque me tengo que pagar Me voy como toda la gente se va Sí Y me gastaré el dinero de la comida Y si salgo, pues lo que salga ¿Me entiendes? Tenés que institucionalizar el picnic Esteban Ay, me encanta Oye, que yo tengo una cosa Que mi madre me ha llevado a la piscina Con la tortilla y los pimientos Como a todo el mundo, ¿eh? Pero lo digo de verdad Oye, y tan rico Hombre, Andrés ¿Qué le pasa yo bien? Eso es lo que le hace falta a Marbella Un poco de estilo clásico Belén Yo voy a pasar de Marbella Más tartera Sí, porque horteras Ya hay bastantes en Marbella Ahora hay que implantar Por lo menos este verano La tartera La tartera en Marbella A ver qué nos dice Pepa Yo tengo una curiosidad Disculpa, discúmame Y la tartera en Peridor ¿Cuándo dices hasta aquí llegó la riada? ¿Qué es la gota? ¿Cuándo rompes con todo? Hasta hace dos semanas Que no hemos llegado al acuerdo No habrá llegado a las dos semanas Y que las amenazas han ido a más No, me refiero a cuándo termina ya Por completo la relación ¿Cuándo termina? Cuando me fui de allí ¿Te fuiste o te echaron, Belén? Me invitaron a salir ¿Cuándo te lo dijeron? ¿Cuándo te lo dijeron? Que cogiera mi hija y me fuera Porque dije que estaba harta Delante de todos los que estaban allí comiendo ¿Qué estaba esto? Un momento María José Reproduce un poquito la escena Estábamos comiendo Jesús ¿En el comedor? En el comedor grande Con los cuernos allí colgados Jesús, las chicas que trabajan allí La gente que trabaja allí Un tío de Jesús Su hermano el pequeño Y la madre ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor con Jesús? No me acuerdo No, pero esperes Belén Momento, momento Cuente esto Ha declarado el primo de Jesulín Que te echó Jesulín de ambiciones Porque insultaste a su madre Mentira Pero de un primo que sale con un gorro de playa Un tatuaje así Y que hable de su familia Y de la vida que ha llevado él A mí Jesús nunca me ha echado Y es verdad que cuando llegaste a ambiciones dijiste Os vais a ir de esta casa Sí, claro Vamos, que yo entré con el dedo así Te vas a ir tú, tú y tú Eso en qué cabeza cabe Eso se ha publicado Claro Bueno, cuenta, cuenta Estabais comiendo Estábamos comiendo y entonces ¿Qué comíais? ¿Te acuerdas? Oye, jaja No me acuerdo Verdura de lata Y entonces yo oí unos comentarios en Ubrique Que yo cuando di a luz el día antes Había una verbena en un pueblo Y Jesús estaba con una chica de Ubrique Que se llamaba Vicky Ah, sí, la famosa Vicky Siempre está con una chica Entonces yo, claro, estallé en ese momento Y le dije a Jesús que estaba harta de escuchar Y de ver a la hermana y a la madre todo el día con esta chica Y hablar de ella que era de muy buena familia tal y cual Entonces cogí y le dije Me voy de aquí Y cogió la madre y me dijo Pues ya sabes lo que tienes que hacer Esta chica es una que era cajera en un supermercado de allí, ¿no? O sea, ya sabes lo que tienes que hacer Hija de una íntima amiga de la madre ¿No? Te dijo la madre Y entonces yo le dije Y Jesús se cayó Y yo le miré Y yo le dije Hasta aquí he llegado Al día siguiente Hice mis maletas ¿Esto qué era? ¿Comida o cena? Perdona Comida Y al día siguiente me fui Yo no hablé ya con nadie Ni con Jesulín Es un calzonazos Jesulín Vamos a ver, entiéndeme De buen rollo te lo digo Sí, sí, un calzonazos Un títero de la familia A lo mejor no es el epíteto equilibrado No, pero como definición es bastante exacta, Chimo No, es un chico que los tiene miedo ¿Pero miedo por qué? Porque tienen todo a nombre de ellos Y Jesús tiene la duda de que algún día le quiten todo ¿En serio? Independientemente Independientemente No tiene nada, es insolvente Una persona que ha ganado 3.000 millones Que yo no quiero nada para mí Pero teniendo una niña ¿Pero no se fía de su familia? ¿Cómo que no se fía de su familia? Eso dice Belén Eso dice Belén Que no se fía de ellos Por si alguna vez lo quitan todo Ah, Belén Dice Belén Jesulín deja a los toros Porque está deprimido Porque han desaparecido De su cuenta 300 millones de pesetas No me digas Y de las siete gasolineras El padre ha vendido tres Sin decirle nada Jesús dejó de torear Para saber el dinero que tenía Y es el día de hoy Que hace más de un año Y todavía no lo sabe Bueno, pero desaparecieron 300 millones Nunca le he hablado Desaparecieron 300 millones Se supone que en juego Yo he oído 300, no 500 500 ¿En juego? En juego y putas Estás diciendo que sí Si es que ya se necesita Tener putas Para gastarse 500 millones Las gasolineras Las vendieron Las gasolineras Tengo entendido Es que yo que no me he enterado Nunca de los negocios Pero claro Con lo lista que tú eres Jesús llega y dice Es mi dinero Son 500 millones Que se han fundido aquí Claro Entonces claro Si lo tiene todo tu nombre Entiendo que lo que ha dicho Jesús Es a modo de pregunta No de afirmación No, no, por supuesto Y Belén es ¿A qué responde? No me he dado cuenta Dime Jesús Ha aludido al juego Al juego y a putas Y a damas de compañía Yo he oído siempre Que el padre juega El padre juega Pero vamos a ver Y lo demás Lo he oído Sí Pero si aquí Y cuando el río suena Guayema Por la imagen que estás dando No es familia Sino que es una sociedad Me encanta Porque siempre remata Es la faena Es una sociedad ¿A que sí? A la hora de que te dicen Ahí tienes la puerta Y vete Jesúsín no da la cara Porque claro El que tiene el dinero Es Humberto Janeiro Y si te defiende Se queda sin un duro Dado que ya había perdido Además dinero De su dinero Pues que se enfrente Con la familia La relación entre la madre La relación entre la madre Y Humberto Janeiro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo mira Lidia Yo he venido aquí a hablar De mi relación Yo de ellos no voy a hablar ¿Sabes? No te voy a decir Porque Yo del matrimonio de ellos Prefiero no hablar Belén ¿Por qué? Porque no prefiero hablar Belén Porque se llevan fatal Y la madre tampoco puede pillar No, la madre puede pillar Porque la madre tiene sociedades a su nombre Ah, también tiene sociedades a su nombre Las sociedades están puestas Vamos a ver Nueve sociedades Una de ellas es una clínica Que está trabajando Carlitos El novio de La niña Carlos Armando Carlos Se la ha montado de miedo ¿Y por qué le llamas Carlitos? Porque es Carlitos Y Snoopy Snoopy es la janeiro Es Carlitos Bueno El que le arregló La nariz a la modelo Vamos Y ya tiene trabajo Carlos Claro El otro negocio La fresa La fresa Tiene nueve sociedades Yo lo que pasa que Es que Él va a traer el papel Pero la fresa la compra Cuando Jesús Jesúsín Decide Gasolineras Cuando pierde gasolineras Desaparecen Además Las fresas han gastado Una millonada Las fresas se han gastado Millonadas Pero en las fresas No está en la finca La bravura La bravura Que él la compró Para iros a vivir Él, tú y tu niña Yo no he vivido allí nunca Pero no fue esa su intención No, eso la compró El padre de Jesús Es que eso queda muy bonito En la revista He comprado esta finca Para mi hija Andrea Por favor Pues por el nombre De tu hija Andrea Por lo menos Venís a vivir con los abuelos En un piso de 48 metros Muy orgullosas Muy felices que somos Nos vamos Belén Tú y la niña A la finca No he entendido eso Del piso de 48 metros Sí, la casa de mis padres Ah, cuando tú te vas Es totalmente 48 metros Pero te vas a ver a mirar a Marbella ¿No ves que no es complejo? Vamos a ver Que me han invitado a Marbella Lidia, me dejan una casa Pero que me parece muy bien Pero que siempre nos estás hablando Que tus padres Yo he estado en una casa Lidia, perdona Cállate un momento ¿Por qué no te llevas a tus padres A vivir contigo? Ay, me lo he dicho Mira, Lidia Eso nunca lo has dicho Que yo no he dicho Que me voy a llevar a mis padres Eso nunca lo he visto Publicado Mira, Lidia Tú verás lo de Jesús Lín No verás lo de Belén Yo he dicho Que me voy a ir a vivir Y mis padres Se van a ir a Benidora A vivir Porque yo me voy Cuando vengan mis padres Van a ir a casa de su hija Y mi madre va a estar más tiempo En mi casa que en Benidora Porque mi madre Ha empeñado tres veces En las joyas Para que su hija Fuera a ver a su novio Puesto que no la pagaba Billetes de ave Como tú me has dicho a mí Mi madre ¿Eh? Pepa Otra cosa Que ella es que lo ha visto Pepa ¿Tú has estado en mi casa? Sí, efectivamente ¿Cómo es mi madre? Una mujer normal ¿Cómo es mi casa, Pepa? Sí, muy pequeñita Yo he visto ¿Cómo tenía yo Mi habitación de cosas, Pepa? Y la terraza llena de cajas Para poder guardar La ropa de la niña Eso lo he visto yo Un hombre que ha ganado Tres mil millones Con seis fincas y negocios Vergüenza le tenía que dar ¿Eh? Vergüenza ¿Sabes? Pasa que es muy bonito Cometí un error Y lo estoy pagando ¿Qué cometiste? Lo habéis cometido Todos vosotros Y lo vais a cometer ¿Cuál es la cosa? Pero si esa entrevista es falsa Dado que están diciendo Que tú Yo leo la prensa Que habéis firmado ¿Cómo va a ser ese titular verdadero? Perdona El otro día Jesús Dio una entrevista En Antena 3 Diciendo Díos un nombre de mujer Y dijo él Dos Andrea y Patricia Ayer la entrevista Sale la entrevista ¿Y quién es esa Patricia? Ni lo sé Ni me importa Pero Patricia El día de los enamorados Me parece Yo no lo vi Pero Patricia No era el nombre Julio Me parece que era 9 de julio El día que nació Andrea No El día que nació Andrea Fue el 20 de julio Eso es la fecha que dice Yo creo Diría el 20 de julio Bueno Damas y caballeros No De todas formas Perdona Chimo No Un momento Un momento Eran dos días de entrevista El programa tiene que durar Más o menos Lo que un programa de televisión Diciendo que como tú has dicho Jesulín ha ganado 3.000 millones Y que prefiere renunciar A su hija Y a su novia Su enamorada Su ligue Su lío Lo que tú hayas sido Madre soltera Por miedo A perder Y entera Soltera y entera Pero eso ya queda muy desfasado Por miedo a perder El dinero que ha ganado Qué triste Y qué poco Hombre Pero bueno Él lo ha preferido así Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a tratar de cambiar un poco el tercio Yo quisiera una curiosidad También es una cosa muy sencilla Todos tenemos curiosidades Sabéis que hay No, no, una cosa muy mínima Y Hay siempre ese regalo Que pretendemos Que ocupe un lugar especial Un estoque de matar Un momento No O una puntilla El regalo tiene Espérense Porque el regalo de hoy Tiene miga Tiene perendengue Es una curiosidad Que tenemos en la redacción A las 2 de la mañana ¿Es verdad que su madre Le subía el colacao a la habitación? A la 1 A las 12 A las 2 Y creo que la señora ¿Y tú estabas en la habitación? Hombre, yo dormía con él Entonces llamaba No, yo estaba dormida Llamaba a la madre Jesúsín Que te traigo el cafetito No, no, ella nunca llama Ella como es su casa Porque es su casa La habitación Muestra un poco de intimidad Abre directamente Y alguna vez Os habrá pillado un faena No, a mí no A mí no me ha pillado Y la señora llegaba diciendo Es el colacao Desayuno Y merienda Bueno, pues amigos El regalo para Belén Esteban Que tiene música Además Que va a sonar De un momento a otro Aquí están Muchachos Venga adelante Por favor Claro que sí ¿Por qué vienen Los muchachos? Porque son los porteadores De nuestro querido Tom Bolote Me los hemos traído Para que descojas Me los voy a coger de seguridad Para que no me pase nada Son fabulosos Buenos muchachos De buena familia Limpios Buena gente Maravillosos Un aplauso para ellos Bueno, pues Eres tú No la mires así Era verde el bikini Era verde el bikini Bueno, aquí se ha tomado Una cierta licencia Digamos Bueno, ¿cómo te ves? Sí, sí, sí El bikini Bien Bueno, que lo vean Nuestros telespectadores Se trata de un Tom Bolote Aquí, aquí, aquí No, es que no me lo esperaba No te ha gustado mucho El regalo, Belén No, no, que no me lo esperaba Digo, a lo mejor no sé Oye, Belén Lo mejor Del reportaje de interview El pecho, ¿eh? Todo el mundo ha dicho Vaya pecho Y no está operado, ¿eh? Y además hoy no lleva sujetador, ¿no? Bueno, los muñecos hablan ¿Y nos vas a enseñar el toro de Osborne? No ¿Qué está, en la derecha o en la izquierda? En este Hola, ella, mira Ocupa toda la nalga Los Tom Bolotes, como saben, lo he visto ¿Cómo que tú lo has visto? Mis queridos amigos ¿Tú le llevas tan mal y has visto el tatuaje? ¿Tú le has visto el toro? Pero bueno, este que cachonde Con el que yo entreviste No significa que me lleve mal Le has enseñado el toro de Osborne ¿Por qué no nos lo enseñas a nosotros? Pues me parece injusto Porque además está con vendas todavía Es que además me lo he hecho hace tres días Está con vendas Oye, que el Tom Bolote, como saben, habla Y entonces yo quisiera pedirle a tus socias Vaya usted a saber lo que dice ¿Cuál es la impresión, la opinión Que después de la entrevista ¿Me lo voy a llevar? ¿Lo voy a poner en el salón de mi casa? Puestísimo que sí Y será para nosotros un orgullo Mándalo a ambiciones A ver, Belén Para que te pongan encima la televisión Sí Muy puñeteras Róbalo, como en el reportaje Óyeme Déjame un momentito, me Que hable el muñeco, puñeta ¿Qué te ha parecido esta bonita entrevista Que has tenido en el programa? ¿Tómbola? Coño, de verdad Es que soy la noche, ¿por qué? Belén Esteban Con un beso de parte del equipo Cuídalo mucho y cuídate tú Esta noche hemos tenido El tomo a la Belén Esteban Un placer Hasta la próxima Ahí va Belén ¡Gracias! ¿Cómo se puede? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!